Bueno, logré llegar acá. Acá creo que ya se puede ver mejor. Entonces acá, de todas formas, puedo colocarlo. ¿Cómo lo quiero ver? Tipo, código, split, mixto o design. Entonces, solo design, que allá está mejor. Split, mixto o código. ¿Sí? Bien. Entonces le voy a colocar tipo, por ahora un design. Y mire, viene con la... Esta está chéverisima. Hasta la hora se puede ver. No sé esto para qué sirve. Usted sí no sepa qué sirve. View, appearance. Exit. Como que se salió ahí todo. Lo coloco, es tipo presentación. ¿Sí? Acabo de mirar esto. Viene la hora. Esto es como quitar la pantalla completa. Esto no sé qué es. Este es un pico. Y, bueno, viene todo el menú. ¿Sí? Como en una parte de arriba, sacándolo. Entonces viene todo el menú. Si quieren trabajarlo así, bueno. Queda como mejor para que quede visible, más visible. Bien. Entonces... Mi menú está aquí. Mi menú lo coloco. Siga nuestra agenda acá. Entonces, bien. Vuelvo a trabajar. View, modo appearance y modo presentación. Acá ya quedan ejemplos. Entonces acabo de cambiar este para que siga con mi política. ¿Sí? El identificador. Y así voy a colocar todos. Entonces, este otro que era textview-piso2, lo voy a colocar también igual. Textview-piso2. Que se refactor, que se renombre todos. Lo mismo este señor. ¿Sí? Este señor también 3. Enter. Que refactor. Sí, señor. Esto es una imagen que ustedes no tienen en el momento. Entonces, esta que sí tienen de la imagen. Esta que sí la deben de crear una imagen. Acá lo voy a colocar igual. Bueno, imagen con I mayúscula, guión piso, view. ¿Sí? ¿Cuál va a ser? La 1. ¿Listo? Entonces va a ser la 1. ¿Bien? Y refactor. Vale. Entonces ya tengo otra vez todo renombrado. ¿Sí? Todo renombrado. Esto es un Imagine View. Esto es un Imagine View. ¿Bien? Entonces, no sé, no me acuerdo bien si habíamos hecho la sesión pasada, que todos los distintos elementos que se están colocando en el árbol de componentes. Este es el árbol de componentes. Acuérdense. El árbol de componentes y la paleta. Cuando estoy en tipo design o en tipo split. ¿Sí? No en código. En código no les va a aparecer. Tipo split o design. Acá está la paleta y acá está el árbol de componentes. Árbol de componentes y la paleta. ¿Sí? Cuando le doy control, mi Windows tiene que, tan pronto le doy control, me sale una bolita como para simbolizar lo que quiero. En algún momento es una explicación. Pero Android Studio, cuando le doy control, me saca un comando que tiene Android Studio que es de correr. ¿Correr como algún tipo de comando? Miren. Run anything. Es cada vez que le doy control. Entonces me gusta mucho ese control de Windows porque puede hacer como una especificación con la bolita sobre mi cursor de qué estoy hablando. ¿Bien? Entonces acá estoy diciendo la paleta y el árbol de componentes. Entonces en la paleta, en la paleta, van a aparecer los distintos elementos, componentes, gráficos que se pueden integrar al design. Y en el árbol de componentes están los elementos gráficos que ya he integrado. ¿Qué elementos gráficos se explicaron en la sesión pasada? TextView 1, TextView 2, que hoy los renombré. TextView 3, si los ven, están todos con TXT-PISO-1. Así me gusta identificarlos. Lo mismo, lo mismo, ImagineView, que es el logotipo del SENA. Esta no está ni esta. Esto ahorita les explicamos. ¿Bien? Entonces, me voy con ImagineView, por ejemplo, con ImagineView. Y si ustedes ven, ImagineView tiene una integración que está integrado, que tiene un techo y un piso frente a los distintos elementos. Esto ya repaso a la sesión pasada. Si yo observo, TextView 1, que está sombreado, TextView 1, que está sombreado, TextView 1 está integrado. ¿A quién? Al Constraint Layout. ¿Quién es Constraint Layout? Constraint Layout es todo esto que estoy señalando. Todo esto. Todo esto. ¿Sí? Es como la interfaz gráfica general. ¿Sí? Es todo esto que estoy señalando en este momento. Este es el Constraint Layout. ¿Sí? O sea, que en el Constraint Layout, ¿sí? Constraint Layout, que también lo voy a renombrar, Constraint-PISO-Layout1, al Constraint Layout debe estar integrado aquí en todos los elementos que están componiendo su interfaz gráfica. ¿Vale? Todos los elementos que están componiendo su interfaz gráfica. Siendo así... Siendo así... Bien, Juan Camilo, tú me estás proponiendo trabajar con Intelligent ID. Si quieres trabajarlo con Intelligent ID, bienvenido. Pero, Camilo, todo lo que yo estoy explicando lo trabajo sobre Android Studio. Los dos son muy parecidos porque Android Studio es hijo de Intelligent ID. Pero, van a haber momentos en los que usted va a necesitar un componente de los que yo estoy trayendo desde la adaptación de Intelligent ID hacia Android Studio. Y usted no va a ver cómo trabajarlo, cómo adaptarlo. Porque estás trabajando otro. Si quieres trabajarlo, hágale, Camilo. Si quieres trabajarlo así, de una, hágale. Sí, claro, John. Sí, John Freddy, la grabación se deja en el portal. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, estaba renombrando el Constraint Layout y que el Constraint Layout, ¿qué hace? El Constraint Layout es como el UI general, donde se meten todos los componentes. ¿Todos los componentes de quién? Todos los componentes que están integrando la interfaz gráfica. ¿Qué teníamos nosotros? ¿Qué teníamos nosotros? Nosotros teníamos este señor, este señor, y este señor estaban de la sesión pasada. Estaban de la sesión pasada. Ah, bueno, ¿y dónde estaba la sesión pasada? Pero la sesión pasada está aquí en nuestra plataforma Territorio U. O acá, Baria María José. Yo ahorita les tomo la asistencia. Entonces, aquí están en su plataforma, ¿sí? Mejor dicho, aunque les doy de una vez en la página, ¿cuál es la página? Es la página de Android. Entonces, en la página de Android están todas las grabaciones, ¿sí? Excepto la de hoy, porque todavía la de hoy no se ha acabado, excepto la de hoy. Se las envío al WhatsApp, al grupo de WhatsApp. Les estoy enviando el link del portal web. ¿Bien? Bueno. Entonces, tenemos la interfaz gráfica. Y a la interfaz gráfica se le adaptan unos componentes que ustedes la semana pasada trabajaron. Que era TextView1, TextView2, TextView3. Y habíamos ingresado a ImagineView1, ¿vale? Hay que adaptarlos. Entonces, tenemos que garantizar que cuál es el más que... O sea, el componente que va a estar más arriba. Pues este va a ser el TextView1. En el TextView1, sombreo en el árbol de componentes, en el árbol de componentes, sombreo a quién? Sombreo a TextView1, debe estar sombreado. Y garantizo que desde puntico hacia el ConstraintLayu, desde este puntico al ConstraintLayu, ya está integrado. Miren que acá aparece una flechita. Aparece una flechita. ¿La ven aquí? Acá aparece una flechita. Está integrado. ¿Sí? Si lo quisiéramos verificar desde la parte de atributos... Desde la parte de atributos, si lo quisiera verificar... Acá... Me va a aparecer que tiene una margen... Top, con una margen arriba. ¿Sí? Una margen de arriba a top. ¿Sí? Una margen... ¿Con quién? Con el ConstraintLayu. Me está diciendo, sí, este ya tiene una margen. Es este señor. Es este señor. ¿Bien? Este señor que estoy señalando. Esta margen. Esta margen. Ahora también tienen que adaptarlo al ConstraintLayu, pero una margen derecha, que es este. Al final del parent, end of parent, al final, se le está adaptando la cajita, la caja de TextView1, TextView1, se le está adaptando a una margen derecha. Y lo mismo. La cajita, en el punto inicial de la caja, se está adaptando a quién? Hacia el lado izquierdo. Mirenlo de esto. Este va a ser quién? Start. El inicio de la caja frente a quién? Al ConstraintLayu izquierdo. Entonces, tenemos que tener esto claro, porque si no, la interfaz gráfica va a aparecer en desorden cuando la ejecuten. En distintas pantallas de un celular, de una tableta, de un televisor 80 pulgadas, un televisor 42 pulgadas, un televisor 32 pulgadas, va a estar todo en desorden. Va a quedar todo en desorden. Entonces, repito, deben tener cuidado con las adaptaciones hacia el ConstraintLayu para que quede bien adaptado. Bien, ¿quién estoy adaptando en este momento? El que está sombreado en el árbol de componentes. ¿Qué es quién? TextView1. Es el que está adaptado, primero. Segundo, entonces cojo el TextView2, lo sombreo en el árbol de componentes y verifico que qué? Que el TextView2, que el TextView2 también esté adaptado el techo, aquí el techo. ¿A quién debe estar adaptado el techo de TextView2? Pues al techo, al piso de TextView1. El techo de TextView2, el techo de TextView2 debe estar adaptado al piso de TextView1. Bien. Entonces, acá miro en los atributos. En los atributos veo que el techo, ¿sí? El techo de TextView2 está integrado con el piso de TextView1. Si lo miraran el código, si lo miraran el código acá, en el código debería decir algo del top button of TextView1. Top button of TextView1. ¿Este quién es? TextView2. Entonces aquí, mire, acá la aparece. Acá aparece, ¿sí? Que el techo, ¿el techo de quién? El techo, el techo de TextView2, el techo de TextView2 está adaptado a quién? Al piso. Sí, al piso de quién? De TextView1. El techo de TextView2 está adaptado a quién? Al piso de TextView1. ¿Vale? Bien. Vuelvo a tipo Design. Y en Design, bueno, le hago una lupa a Design. Acá le puedo hacer una lupa acá dándole más más. O, miren que me dice Control más más. Entonces le doy Control más más al Design, ¿sí? Y este señor ya está adaptado aquí con esta flechita que se está simbolizando en este momento. Ya está diciendo el techo de TextView2 está adaptado al piso de TextView1. Entonces me voy ahora al piso de TextView2. El piso. Este señor. Y este señor. No. Bueno, este no. Todavía no. Este no me voy. Un momento. Todavía se no me voy. Me voy a la pared izquierda de la caja de TextView2. La pared izquierda de la caja de TextView2. Esta pared. Está adaptada con quién? Con la pared izquierda del ConstrainLight. ¿Sí? Entonces si yo señalo esto por aquí. Mire, me está diciendo que el punto inicial de la caja de TextView2. Está adaptada con quién? Con el ConstrainLight. Digámoslo de tipo código. Entonces, por acá. Me voy a decir que. Acá está. El pared. ¿Sí? Que el inicio de la caja está adaptada. Tipo pared. ¿Qué significa? Que está adaptada con quién? Con el contenedor general. Que el contenedor general se llama ConstrainLight. ConstrainLight. Que lo renombré. Y ese ConstrainLightLight. Lo renombré acá. ¿Con quién? ConstrainLight1. ConstrainView2. ConstrainLight1. ¿Sí? Entonces estoy diciendo. El TextView2. ¿Sí? Arranca. Y está adaptado tipo pared. Tipo pared es qué? Que está adaptado con quién? Con el ConstrainLightLight al lado izquierdo. ¿Bien? Aquí en los atributos. ¿Sí? Entonces esta partecita. Esta flecha. Esta flecha. Esta flecha. Está adaptada. ¿Con quién? Está adaptada. El inicio. Start. El inicio de TextView2. Está adaptado con quién? Con el ConstrainLightLight tipo izquierdo. Ahora es lo mismo en el lado derecho. Entonces sombreo esto. Y en el lado derecho lo voy a sombrar. Listo. El final de la caja. El final de la caja está adaptado con el pattern. Con el pattern. Con el ConstrainLightLight grande. General ConstrainLightLight 1. Con este señor. ¿Sí? Está adaptado con el ConstrainLight 1. Pero el lado derecho. Así ustedes su contenedorcito del TextView2 está ya adaptado con el ConstrainLight en la pared izquierda. En la pared derecha. Y ya tiene una adaptación. Su techo. El techo del TextView2 está adaptado con alguien arriba. Con el piso de alguien arriba. Que es este señor. Lo mismo dice con quién? Con los Saluda. Los Saluda también tiene una adaptación en el techo. Una adaptación al lado izquierdo. Una adaptación al lado derecho. ¿Vale? Y lo mismo este. Ustedes en la sesión pasada deberían tener este adaptado. Este. ImagineView lo deberían tener adaptado. Lado izquierdo. Lado derecho. Pero este tiene una diferencia. Es que el último debe tener una adaptación al final. Debe estar adaptado con quién? Debe estar adaptado al final. Con el ConstrainLightLight. Pero al final. O sea. Este es el piso. El piso del último elemento que ustedes tengan. Debe estar adaptado. ¿Con quién? Con el ConstrainLightLightLight. O sea. Que si señalo esto. Y me voy a los atributos. Si señalo esto. Me voy a los atributos. En los atributos voy a ver. Que el final. Que el final. El final. El off. El button off. Este señor. El final de quién? Del ImagineView uno. ¿Sí? Debe estar adaptado a quién? Debe estar adaptado al parent. ConstrainLightLightLight. Entonces. Cada vez que le digan parent. O está adaptado al lado derecho. Al lado izquierdo. O al piso. Porque es del último. El componente gráfico. Que se está colocando. ¿Sí? Este debe tener esa. Esa última salvedad. Y. Deberían ustedes tener. Ya adaptado a este señor. Este. Esta parte. La deberían tener adaptada a quién? A este señor. El TextView 3. ¿Sí? Porque esta imagen la cabe colocada hoy. ¿Sí? Entonces. Esta regla del TextBoss. Del. Techo. De la imagen View. Debe estar adaptada. Adaptada al TextView 3. ¿Bien? Siendo así. Siendo así. Vamos a integrar hoy un nuevo elemento. ¿Qué es? ¿Quién? Que es este señor. Otra imagen. Un ImagineView. ImagineView. Este es ImagineView uno. Este es ImagineView uno. Este es ImagineView uno. Voy a adaptar ImagineView dos. ImagineView dos. Creo. Si no estoy mal. Que la sesión pasada. ImagineView dos. Estaba. Con otra fuente. Otra fuente. Imagen. ¿Cierto? Entonces. No estaba con esta pizza. Sino. Este señor. ImagineView dos. Entonces. ImagineView dos. Lo estoy señalando. ImagineView dos. ¿Sí? ImagineView dos. Lo estoy señalando. Lo voy a renombrar bien. Como me gusta. Entonces. Con I mayúscula. Lo voy a identificar. ImagineView. Yo empiezo. View dos. En la línea de atributos. Lo voy a renombrar. Y lo voy a refactor. ¿Sí? Para que quede. Con el mismo orden. De ImagineView uno. Imagine. Con I mayúscula. ImagineView piso. B mayúscula. Yo empiezo uno. También hay que tomar. ImagineView dos. ¿Sí? Igual. Pero que sea dos. Y este señor. Si no estaba mal. La sesión pasada. Tenía un tipo. De source. CRC compact. Aquí. En los atributos declarados. El CRC. La. La fuente. De la imagen. Era distinta. ¿Sí? La fuente. La imagen. Donde el señal. Señale acá. Señale acá. Le doy clic derecho. Señale acá. ¿Sí? Porque ya son. Atributos declarados. Es un atributo declarado. En ImagineView dos. Y si no estoy mal. Ustedes tenían. Era este señor. Este logo. Pizza 1. Sino que. Pizza 1. Cuando yo le descargué. Pizza 1. Pues. Bueno. O sea. Son los que yo tengo. Las imágenes que yo tengo. De la explicación. De la sesión pasada. Tenía Pizza 1. Pero Pizza 1. No está en transparencias. No está en transparencias. Por eso aparece. Ahí al fondo. Con una transparencia. Fondo. Blanco. ¿Sí? Está bonita la imagen. Pero la imagen no está en transparencias. Si yo voy a mí. Si yo voy a mi carpeta. Acá. Mi carpetica. Del explorador de Windows. Y voy a donde tengo las gráficas. Que las tengo en escritorio. En una carpeta que dice gráficas. Yo miro. Este señor. ¿Sí? No está en transparencias. No es tipo transparencias. ¿Sí? Que es transparencias. Que tan solo aparece. El límite de la imagen. Y lo que está aquí. Esta partecita. Esta partecita. Estaría en transparencias. Esta partecita. Estaría en transparencias. Y dejaría ver. El background. Que ustedes coloquen al fondo. ¿Sí? El background. En este momento. Está con la imagen que viene. Que es un blanco. ¿Sí? Y a mí lo único que me interesa. Es que se vea el límite. Lo único que me interesa. Es que se vea el límite. Así como aparece. Por ejemplo. En esta. Miren que esta. Si viene con transparencias. Todo el fondo. Ustedes le pueden colocar. El background que quieran. Al fondo. Aquí. Aquí es el fondo. Que puedan colocar. El que quieran. O por ejemplo. Este. Que es una imagen GIF. Que no la coge. Android. Una imagen. Animada. Una imagen animada. No la coge. Tienen que el fondo. El fondo. Usted le puede colocar. El background que quieran. Si quieren colocar. Un background. Al fondo. Morado. Les va a aparecer la imagen. Con un background morado. Por eso. Cogí este background. Lo descargué de internet. Y este background. Si viene con transparencias. Esta pisa. Si viene con transparencias. Esos circulitos. Voy a colocarlos en el background. Que yo quiera. Si. Entonces. ¿Qué fue lo que yo hice? Lo que hice fue cambiar esta imagen. Si. La fuente. De esta imagen. La renombre. Que sea. I mayúscula. Y un piso. B mayúscula. Y un piso. Pero es quien. Dos. Para que no se me estrelle. Con la uno. Que es esta. Para que no se me estrellen las dos. No se confunda. El ID. No se confunda. Y no me coloque en uno o dos. Y aquí. Y esta. La dos. Me voy a las. Declaración de atributos. Que debe estar en el CRC. ¿Sí? El tipo de fuente. De imagen. Que estoy tomando. En el tipo de fuente. Cargué. ¿A quién? Cargué. A uno que. Ese creo que es. C con 3818. Que es Pixar. ¿Sí? Ahí lo cargué. ¿Sí? Entonces. Bueno. Al cargarlo. Al cargarlo. Ya lo tengo aquí. Que es este señor. Si yo cargo. El logo. 3D. Es un GIF. ¿Sí? Se puede observar acá. Pero al correrlo. No se va a ver. ¿Sí? ¿Cómo lo corro? Entonces. Con control S. Guardo. Y con shift F10. Corro. Shift F10. Estoy corriendo. En este momento. Y. Voy a buscar. Donde está acá abajo. Acá está abajo el emulador. ¿Vale? Es. Listo. Ahí. Miren que. La imagen. La imagen. Pues. Hasta el momento. No he aprendido a hacer. Que una imagen. Animada. ¿Sí? Se pueda. Se pueda ver. Se pueda observar. Ahí tengo este. Este problema. Todavía no sé. Y si lo llego a cambiar. Pues colocaríamos imágenes animadas. ¿Sí? Pero hasta el momento. No lo he podido hacer. Entonces. Lo que definí. Fue trabajar. ¿Con qué? Con una imagen. Que tenga transparencia. Y que sea un JPG. O PNG. ¿Sí? Que podría ser este. Que es un JPG. Tiene transparencia. Si ven que esto viene. Con una cuadrícula. Tipo ajedrez. Ahí ya sé que es transparencia. PIXA1. No viene con esa cuadrícula. Tipo ajedrez. Entonces. Este señor. Si viene con una cuadrícula. Tipo ajedrez. Y me parece que es transparencia. Y viene en formato PNG. A diferencia de este. Este formato. También es PNG. Este también es PNG. Pensé que era JPG. Este formato. Cuando lo tomo. Es tipo GIF. Tipo GIF. Este formato. Es tipo PNG. ¿Sí? Este tipo es JPG. JPG. Pero. Lo que me interesa. Es uno que tenga transparencia. Es que es esto. Es transparencia. Ven que el fondo. Acá. Aparece la cuadrícula. Acá aparece la cuadrícula. O sea que me va a coger el background que yo quiera. Miren que acá aparece la cuadrícula. ¿Sí? Va a aparecer el que yo quiera. Con el fondo que yo quiera. Y mi fondo. Mi background. Es el background que. La sesión pasada. Trabajamos. De Constraint Lawyer. Y. Podemos obtener el color original. El naranja original. Que maneja oficialmente el Senna. Bien. Entonces acá. Ya tiene una imagen. Que tiene un. Transparencia. Pero cuando ustedes la colocan. Creo que todavía no está integrada. Ni al techo. Que el techo debe ser ¿Quién? TextView 3. Ni está integrada al piso. Que es. ImagineView 1. Entonces. Señalo la imagen. Señalo la imagen. Y al señalar la imagen. Oigan. Les comparto las mismas imágenes que yo tengo. Para que ustedes vayan trabajando las mismas imágenes. Voy a compartir una carpetica en Drive. ¿Sí? Para que ustedes tengan las mismas imágenes. Entonces. Entonces. ¿Dónde? Por aquí. Donde dicen páginas. Donde dicen. Ustedes pueden irse aquí. Pueden irse aquí. Donde dice en Android 1. Portafolio del instructor. Y en Portafolio del instructor. Voy a colocar una carpetica. Acá donde está guía de aprendizaje. Donde está guía de aprendizaje. Donde está guía de aprendizaje. Guía de aprendizaje. Que es el 8. Acá. Acá voy a integrar una carpeta. Que va a decir. Imágenes que estoy manejando yo. Para que ustedes puedan coger de ahí. Y descargar la imagen. ¿Vale? Son imágenes que están en internet. ¿Bien? Entonces. Aquí en Android 1. Pueden ir a Portafolio del instructor. O más rápido. Pueden ir a guía de aprendizaje. En vez de Portafolio del instructor. Para en guía de aprendizaje. Y en guía de aprendizaje. Aquí. Voy a integrar una carpetica. En guía de aprendizaje. Aparece aquí. Guía de aprendizaje Android 1. Android 1. Voy a colocar una carpeta que diga. Carpeta nueva que son. Imágenes. 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 Imágenes de sesiones. O sea. Imágenes guía. Imágenes guía de aprendizaje. Imágenes guía. Guía de aprendizaje. ¿Sí? Son las imágenes que estoy trabajando. Imágenes guía de aprendizaje. ¿Vale? Entonces dentro de esa. Voy a meterle las imágenes. Voy a ingresar las imágenes. ¿Cierto? Entonces las imágenes. Las voy a traer de mi explorador. Para que trabajemos hasta las mismas imágenes. Entonces. En mi explorador. Lo coloco a mano derecha. Y acá me voy a escritorio. Que las tengo. Y son las imágenes que están. Bajadas de internet. ¿Vale? No son desarrolladas. Por mí. Eso les puede traer problemas. Si venden un programa. Si venden un programa. Entonces. ¿Cuáles son las imágenes? Porque voy a trabajar. Esta. Si la pudiera en algún momento. Integrar. Esta que es GIF. Tipo BIF. Si. Este logo. Sena. Tipo PNG. Si. Metamos esto. También un GIF. En algún momento. Lo podríamos trabajar. Metamos esta. Metamos. ¿Qué imagen más? El de la pizza. El señor de la pizza. Y la pizza en sí. Que está en transparencias. Metamos este otro GIF. De la tacita. ¿Qué más? Metamos ahí. Imágenes. ¿Qué más? Metamos ahí. Vamos a meter ahí. Ahorita. Hago otra carpetita. Entonces. Bueno. Está. El del Sena. GIF. El del Sena. PNG. La pizza. El señor pizza. Está la pizza. Que son las que se están trabajando hasta hoy. ¿No? Y aquí en Android 1. Pues. Esto ya viene como para Android 2. Pero para una vez que tengan la referencia. Les voy a colocar una carpeta. Que va a ser el MOOCAP. ¿Sí? Con el que me estoy guiando. MOOCAP guía. Entonces MOOCAP guía. Ustedes pueden abrir MOOCAP guía. Y va a estar estas guías que se están trabajando para hacer esta aplicación. ¿Sí? Entonces estas son las que se están desarrollando para que ustedes puedan finalizar con esta aplicación. ¿Sí? Que la pueden trabajar para lo que están haciendo hoy en su formación con la profesora Lida. Que es hacer una aplicación tipo... Tipo... Venta de... ¿Cómo es que se llama? Super Mercade. ¿No? Super Mercade. ¿Vale? Listo. Entonces. Entonces. ¿Cómo quedó el cuento? Repasemos. Repasemos. Van al portal web o desde territorio. ¿Cómo quedan? Desde territorio. ¿Sí? Si están en territorio. Están en territorio. Desde territorio. Ingresamos a nuestra ficha. Ingresamos a nuestra ficha. Y al ingresar a nuestra ficha. ¿Sí? Vamos a donde dice guía de aprendizaje y su portal web. Como quieran. ¿Sí? Entonces van a guía de aprendizaje y su portal web. El que identifiquen ustedes. ¿Sí? Entonces. Acá está guía de aprendizaje. Una vez este los arroja. Acá está el material del guía de aprendizaje. Y acá va a estar Android 1. Dentro de Android 1 va a estar ¿Quién? La carpetica que acabé de ingresar. ¿Qué son? Imágenes guía de aprendizaje. Y mockup guía. ¿Listo? O pueden ir directamente al portal web. Y en el portal web. Se muestra todo el trabajo de Java 1, Java 2, Java 3, Java web. Android 1 y Android 2. Dentro de Android 1. Pueden ir directamente o por portafolio en Instagram. O guía de aprendizaje. Y en guía de aprendizaje ya tenemos las carpetas. Imágenes guías y mockup guías. En imágenes guías. ¿Están quiénes? Están las imágenes que estoy trabajando. ¿Sí? Las imágenes que estoy trabajando. Para que haya como más precisión. ¿Bien? Cierro todo. No, esta no la puedo cerrar. Porque acá hay que trabajar esto ahorita. Cierro. Esta no. Esto lo cierro. Esto lo cierro. Esto lo cierro. Y dejamos estos dos abiertos. Y vuelvo acá. Entonces ya ustedes pueden tener imágenes que yo estoy trabajando. Pero esta aplicación. Vayan viéndola. Haciendo una visión de trabajo. Para su proyecto que se les está pidiendo. ¿Qué es? Su proyecto que es quién? ¿Qué es? Su proyecto que es un... El Supermaker. ¿Listo? El Supermaker. Sí, Camilo. Tú tienes toda la razón. Intelligent IDE va a ser más rápido que Android Studio. Pero porque Intelligent IDE no tiene todos los elementos oficiales que Android Studio va sacando. Entonces si yo voy a trabajar en algún momento un elemento. Tienes que integrarlo a Intelligent IDE. Si quieres trabajar en Intelligent IDE. Bienvenido. Vale. De una. Sí. Pero pues entonces las explicaciones que yo vaya dando van a haber unas que no... No va a poder adaptarlas fácilmente en Intelligent IDE. Porque estás en otro entorno a IDE. ¿Vale? Me tocaría trabajar como a la par con Intelligent IDE. Y eso no lo puedo hacer en este momento. Me tocaría trabajar los dos al tiempo. Bien. Bueno. Entonces ya cambié el tipo de source. El tipo de imagen. Ya lo cambié. Entonces. ¿Qué queda hacer? ¿Qué queda hacer? Señalarla y adaptarla. ¿Sí? ¿Sí? A los otros que estaban adaptados. Entonces este lo voy a adaptar a quién? Este lo voy a adaptar... Este señor lo voy a adaptar a quién? Este señor lo voy a adaptar a... Imagen View 1. Y este señor lo voy a adaptar a... Text View 3. Entonces lo señalo. Señalo, sombreo, Imagen View 2. Imagen View 2 lo señalo. Y... Y cojo el puntico. Y el puntico... ¿Se lo adapto a quién? Aquí. Se lo adapto acá. ¿Vale? Se lo adapto. Entonces, acá confirmo que ya está adaptado. Que ya está adaptado. Y le doy una distancia que mantenga de Text View 3 a la imagen View 2. Que haya una distancia de cuánto? Un margin top de 20. Que haya una distancia de 20. Si voy al código, entonces debería estar el 20. ¿Sí? ¿De quién a quién? Esta es la imagen 2. ¿Cierto? Esta es la imagen 2. Entonces, en el código, podría ver que la margen del techo, nuestra margen del techo, nuestra margen del techo, del techo, de la imagen View 2, va a ser ¿quién? Va a ser 20. Que va a tener una margen... Va a tener una margen de 20. Este señor va a tener una margen de 20. Acá. ¿Sí? Esta es la margen que va a tener con el piso que esté arriba. Con el que esté arriba. Va a tener una margen de 20. ¿Listo? Entonces, acá le estoy diciendo, va a tener una margen de 20. ¿Y quién es el que va a estar arriba? Entonces, el que va a estar arriba debe ser ¿quién? Debe ser Text View 3. Mirenlo. El que está arriba es este señor Text View 3. Es Text View 3. Entonces, voy a mirar el código. El que está arriba, le estoy diciendo, el que está arriba debe ser Text View 3. ¿Sí? El tope, el tope, o sea, el piso de nuestro techo, de nuestro techo, de imagen View 2, de nuestro techo, va a estar colindando el límite superior. ¿Va a ser quién? Text View 3. Entonces, acá le estamos diciendo, sí. El botón, la parte de arriba va a estar quién va a ser su límite, quién va a ser su vecino en la parte de su techo. Va a ser Text View 3. Su vecino va a ser Text View 3. ¿Vale? Si observan aquí, si observamos aquí, acá aparece que la imagen, ¿sí? ¿Se acuerdan que el nombre de la imagen era Icon 3818? Le está diciendo, la imagen es Icon 3818. ¿Vale? Y por acá ahorita vamos a observar esto que es de esa carpeta DrawWall, 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 DrawWall. Las gráficas donde se colocan en nuestro modelo vista control que está manejando André. ¿Dónde está DrawWall, DrawWall? ¿Dónde queda eso? ¿Dónde queda? ¿Dónde está esa imagen? Y ahorita vamos para allá. Vamos a ver dónde queda eso. Bien. Entonces, la imagen 2, la imagen View 2, imagen-PisoView-Piso2, tiene un techo que es Text View 3. Pero también debe tener un, debe tener, ¿estar integrada con quién? Debe estar integrada con este señor. Entonces, como esta ya está integrada acá, esta imagen View 1 debe adaptarse al piso de imagen View 2. Entonces, cojo imagen View 1, cojo imagen View 1, sombreo en el árbol de componentes, sombreo imagen View 1, y el piso, no, sí, el piso, el techo, el techo. Entonces, imagen View 1 ya va a cambiar, ya no va a ser el Text View 3, sino va a ser ¿quién? Va a ser imagen View 1. Entonces, la cojo y desde aquí, ya la redimensiono y le digo que se me vaya y tenga, que tenga ¿quién? Que el techo de imagen View 1 sea, esté adaptada con el piso de imagen View 2. Bien. Entonces, acá al señalar, miren, ya estoy diciendo, mi techo de imagen View 1 va a ser el piso de imagen View 2. Ya estoy adaptando esta a esta. Esta la estoy adaptando a esta. Y esta la estoy adaptando a esta. Bien. Pero falta hacer que la adaptación de la parte derecha y la adaptación de la parte izquierda, entonces, la cogemos desde aquí y la lanzamos aquí, la cogimos desde aquí y la lanzamos acá. Así ya esta está adaptada a mano derecha, a mano izquierda, tiene un piso que es este Text View 3, y tiene un, no, tiene un techo que es Text View 3, y tiene un piso que es Imagine View 1. Ya tiene un techo, tiene un piso, y cada una está adaptada, para que cuando la corran, esto no quede desordenado. Si este no lo he explicado, esto no está adaptado a nada. Si yo esto lo corro, esto va a aparecer en desorden. Si yo esto lo corro porque esto no está adaptado a nada. Esto no está integrado a nada. Entonces, si yo lo corriera, control S, y Shift F10, ese botón ingreso, está sin adaptar. Está sin adaptar. Entonces, ya leí y voy a buscar, si está corriendo o no está corriendo. Es Shift F10, Shift F10. Y busco a ver si me está corriendo o no está corriendo. ¿Qué pasó acá? ¿No está corriendo? Y en un momento salgo de este tipo de presentación. Y veo porque si está corriendo o no está corriendo. ¿Qué pasa? Ah, sí está corriendo acá. Bien. Entonces, está adaptado Text View 1 a Text View 2. Text View 1, este señor está adaptado. Este señor está adaptado a este. ¿Sí? Este está adaptado a este. Ahora, este está adaptado a este. Esto está adaptado a este. Está adaptado a este. Y este está adaptado a este. Y este está adaptado a este. Y este está adaptado con este. Inclusive, acá debería darle como más distancia. Miren que la pixita al sena está muy pegada. Me gustaría darle de pronto un poco más de distancia. Y cada uno de esos botones está adaptado a mano derecha. Y está adaptado a mano izquierda. Está adaptado a mano derecha. Y está adaptado a mano izquierda. ¿Vale? Bueno, ahora sí. Este está adaptado a mano derecha. Y a mano izquierda. Este está adaptado a mano derecha y a mano izquierda. ¿Sí? Pero esto no está adaptado a nada. O sea, que si esto lo corremos y le hago una rotación. Esto va a quedar como que en desorden siempre. Esto va a quedar siempre. Cuando señale esta imagen. Ingresé la imagen o la cambié. Del pixero a la pixa. Cuando la cambié. Se observan aquí. ¿Sí? En los... A ver, ¿en qué? A ver, un momento. Esto, esto menos. Esto menos. Y esto menos. En los atributos declarados. Venga, le cambiamos esto para que quede mejor. Se vea. New appearance. Que sea tipo presentación. ¿Sí están viendo bien la presentación? ¿Alguien que me retorne sonido? ¿Que me retorne sonido? Compañeros. ¿Me están retornando sonido? Estoy en sesión. ¿Alguien que me retorne sonido? Sí, sí se ve bien. Listo. Bien. Gracias. Entonces. Hablaba de la imagen. ¿Sí? De la imagen. Y que la imagen se podía cambiar acá. De los atributos declarados. Los atributos declarados. Aquí en los atributos. Lo podíamos cambiar directamente desde acá. ¿Sí? ¿Cómo se llama este icon 3818? O también podíamos trabajarlo desde el código. Directamente el código. Y en el código acá veíamos que era ¿quién? Icon 3818. ¿Sí lo ven? Entonces miren. Acá cuando lo trabajo. ¿Cómo se llama? Icon 3818. Aquí en los atributos. En los atributos. En el tipo de fuente. ¿Quién es? Es Icon 3818. Este señor. O en el código. Es Icon 3818. Pero si observamos bien en el código. Si observamos bien en el código. Aparece que está pegado a una dirección. Una carpeta. Dragoable. Dragoable. ¿Bien? Voy a copiar eso. Voy a copiar eso. Y voy a abrir un navegador. No sé. Cualquier navegador acá abajo. Y voy a traducir eso. Traductor. Traductor. Es Dragoable. Dragoable. Así que es Dragoable y lo escucho a ver. Claro que no me salió de inglés porque no me sale. No me sale. A ver cómo. Dragoable. 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 Bueno. ¿Qué es? El dibujo. ¿Dónde está todo el material gráfico que ustedes trabajan? ¿Sí? Dragoable. 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 Es el material que se dibuja. La carpeta. Todo esto es la dirección de ustedes. Donde ustedes van a colocar todas sus gráficas. Acá es la dirección donde ustedes van a colocar todas sus gráficas. La dirección que está dentro de su proyecto. Bien. Que está dentro de su proyecto. Entonces. En este momento voy a cambiar el tipo de perspectiva de visión. Voy a dejar de visión. Presentación. Y me voy a una visión. Una apariencia. ¿Qué es? ¿Cuál era? Creo que era full screen. No ya esta. Para que yo pueda. No. Voy a salir de full screen. Quiero abrir los proyectos. La carpeta de los proyectos tipo Android. Tampoco es esta. Quiero ir a la carpeta de los proyectos. La carpeta de los proyectos no está por aquí. View. Se sacaba parents. Este. A ver. ¿Será que es por acá? No. Aparens. Bueno. Salgamos de todos. Quiero. Quiero abrir la carpeta de los proyectos. Entonces salgamos de todos. Enter. Enter full screen. Enter full screen. Acá será que ya me aparece. No. Y uno. Por ahí no le puede decir que abra la carpeta de proyectos que se vea. Tools. Windows. No. Bueno. Salgamos de acá también. Esta es la que quiero abrir. Esta. Los proyectos. ¿Sí? Los proyectos. Ahí ya leí proyectos. Esta que ustedes trabajan mucho. Proyectos tipo Android. ¿Sí? Y quiero volver a abrir tipo presentación. Nuevo presentación. A ver si me aparece. Nuevo presentación no me aparece. Y full screen. Está la carpeta de proyectos. No está full screen. Y entonces. Este. A ver si está. No está aquí. Send mode. Tampoco está. Bueno. Tocó desde el modo que trabajamos siempre. ¿Sí? Desde el modo que trabajamos siempre. No está acá. No. Exit. Bueno. Desde acá. Desde que siempre trabajamos acá. La carpeta de proyectos. ¿Vale? Ahí hay una forma para presentarla como más grande. Para hacerla más grande. Estoy en el projects. En la carpeta de proyectos. Estoy en la carpeta de proyectos tipo Android. Hago lupe de Windows. Hago lupe de Windows. Hago lupe de Windows. Hago lupe de Windows. Y. Con la lupe de Windows me tocó trabajarlo. Acá. Si hay un modo para hacer también presentación. Y que se vea esto. Pero no me salió. Y no me salió. Acá. Listo. Entonces estoy en la carpeta tipo Android. ¿Sí? ¿Cómo se quiere ver esto? Tipo Android. Que estaba. Aquí. Tipo Android. Quiero que sea. Tipo Android. Proyectos. Y. Y acá. Empiezo ya a ver. Cómo está compuesta esa carpeta de proyectos. Tipo Android. Entonces aquí. En el tipo Android. Expando app. Expando la aplicación. La carpeta de la aplicación. Tipo Android. Y me voy por aquí. A donde dice res. ¿Sí? Donde dice res. Y donde dice res. En este momento. Hoy quiero que. Vean. Que acá aparece una carpetita. Y aquí dice. Draguable. 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 ¿Vale? La expando. Draguable. Y expando draguable. ¿Qué es? ¿Qué es esta carpetita acá? El draguable. Draguable. Me aparecen todas las gráficas. Que yo. Estoy integrando a mi proyecto. Entonces mire que acá aparece. ¿Quién? Icon. 38. 18. 38. 18. Aparece el logo 3D Sena. Aunque no lo esté utilizando. GIF. Tipo GIF. Tipo GIF. Tipo GIF. ¿Sí? Aparece uno que es. Logocena PNG. Aparece todos los elementos gráficos. Que vamos a manejar. ¿Vale? Miren. Los aparecen ahí. Entonces digamos que voy a ingresar un elemento gráfico. Lo voy a ingresar. No lo voy a usar. Sino ingresarlo a la carpeta. Draguable. Clic derecho. ¿Sí? No. O. 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 Acá. Acá se podría ingresar. Entonces. Desde. La carpeta al explorador de Windows. Voy a la carpeta al explorador de Windows. Aquí. La que la tengo a mano derecha. Me voy a donde tengo mis gráficas. Y voy a ingresar cualquier gráfica. Si no sé. Voy a ingresar esta gráfica. Formación JPG. Cómo la arrastro y la llevo acá. A la carpetita. ¿Vale? Quiere mover. Formación. La gráfica que estaba. Que se. Aquí en el escritorio se llama formación JPG. Quiere mover formación JPG. Y colocarla acá. Le digo. Si. Muévala. Entonces. Por acá ya está apareciendo. Y si la señalo y le doy doble clic. Acá. Tienen que acá. Acá voy a aparecer. Inclusive. Esto tiene unas herramientas muy sencillas. Y pueden trabajarla. La gráfica acá. Desde acá la pueden trabajar. Si. Con estas herramientas sencillitas. La podemos trabajar. Podemos estar trabajándola. No sé. Cambiándole colores aquí. Si. Una carta de colores. Entonces podemos estar cambiándole. Aquí. Que le trajemos un rojo. Si. Que le trabajemos con un rojo. Pueden estar haciendo un trabajo. Gráfico acá. Muy sensible. Muy sensible. Este trabajo gráfico que se hace acá. Bien. Entonces. Aquí en el drawable. Drawable. Agregó. Agregó a la carpeta. Esta gráfica. O sea que ya está en la dirección. De mi proyecto de app. Está esta carpetica. Drawable. Con todas las imágenes. Será así o no. Será así o no. Pues vamos al explorador de Windows. Y empiezo a confirmar eso. ¿Dónde tengo la carpeta? ¿Dónde tengo la carpeta? ¿Dónde está todo? El Android Projects. Entonces voy y busco Android Projects. Que debe estar en. Debe estar en. Nigger. Veamos acá. ¿Dónde está? Android Studio Projects. Entonces está en usuarios. El usuario. Así la definimos. Su usuario. Su usuario que trabajan. Que pueda ser José. Puede ser John Frey. Puede ser John Catona. Puede ser Juan Camilo. Puede ser Paula Valentina. Juan Esteban. No sé. Y de ahí. A su usuario. Ahí. En users. Su usuario. Está Android Studio Projects. Ahí está mi aplicación. ¿Cuál es esta aplicación que estoy trabajando? Esta aplicación es 3. La aplicación 3. Y me voy. ¿A qué carpeta? A la carpeta REST. Y REST está dentro de app. Entonces voy a app. Entro a app. Y va a ver una carpeta que dice. REST. Puedo experimentar bien. Entonces estoy en. App. Y dentro de app. Debe estar una que dice REST. Y va a ver una carpeta que dice REST. Main Android Texts. Están en. Acá. Bueno. A ver. Está dentro de la app. Entonces está. En el proyecto está dentro de la app. Y dentro de la app. Al ver en el explorador de Windows. Tengo que entrar a CRC. Y ahí sí ya. Voy a estar viendo. En main. El REST. La carpeta REST. Que estaba buscando. Había una que es Java REST. Creo que para que ustedes puedan ver bien. Como se observa en el explorador de Windows. Tienen que cambiar esto. Tipo Android. Lo tendrán que cambiar a. Project Files. ¿Sí? En Project Files. Ya les va a aparecer bien. Como está ruteada la dirección. En el explorador de Windows. ¿Sí? Entonces aquí estaría dentro de la app. ¿Sí? Entre la app. Mírenla. Acá está dentro de la app. My Application 3. Está My Application 3. Está ruteada ya en Android. Tipo. Explorador de Windows. Tipo Explorador de Windows. My Application 3. De My Application 3. Entonces me voy aquí a CRC. Expando CRC. O sea que en el explorador de Windows. Expando CRC. Expando CRC. ¿Quién está en dónde? En la app. Expando CRC. Y al expandir CRC. Me va a aparecer aquí en Main. Dentro de Main va a estar. Entonces aquí dentro de Main. En el explorador. Dentro de Main. Va a estar Java REST. Y también aparece acá. Java y REST. Aquí está en Recursos. Está la carpeta que estoy tratando de identificar. Que es DragWabble. ¿Sí? Entonces el DragWabble. En el explorador de Windows. Que esperen lo perdí. El explorador de Windows. En el explorador de Windows. Me voy a REST. Expando REST. ¿Quién está? ¿Quién? Expando REST. ¿Y está quién? Al expandir REST. Está en la carpeta. DragWabble. DragWabble B24. Los Lajos. Ustedes ya saben quiénes son. Y otras carpetitas que en este momento no estamos utilizando. O sea que ahí estaría DragWabble. Expando DragWabble. ¿Sí? Y lo organizo con tipo de detalles. ¿Ven? Y entonces está en quién. Está. El logo que acabé de ingresar hoy. En este momento. Hace un momentico. Que era. No se llamaba ese señor. Ese señor era. En DragWabble. Era. Este señor. ¿Quién es? Formación JPG. ¿Sí? Ya que habría de estar formación JPG. Esto está como que actualizando. Acá debería estar formación JPG en DragWabble. Formación JPG. En iconólogo. Logocena. O creo que yo la coloqué mal. Yo la coloqué. Fue en DragWabble B24. Está en DragWabble B24. Formación JPG. La coloqué mal. Este señor debe estar entrando aquí. Está en DragWabble. La moví. Y ahora sí. Ya está en DragWabble. La había puesto. Era en DragWabble B24. No. Entonces ya. No está acá en DragWabble B24. En el explorador de Windows. Si no está en DragWabble. Ahí ya está. ¿Quién? Formación JPG. Entonces en el explorador de Windows. Le voy a dar clic derecho y abrir. Sí es esa. Sí es esa. Que está puesta ya acá. Ya está puesta aquí. ¿Sí? ¿Cómo fue que hice otra vez? Desde el explorador de Windows. Me voy a donde tenga usted las imágenes. Las tengo en donde. En mi escritorio. Tengo una carpeta que es gráficas. Le voy a meter otra imagen. Le voy a meter esta. Esta señor JPG. Nuevo señor JPG. Señor JPG. Le voy a meter en esta carpeta. En DragWabble. Ahí. Acá. La suelta. Bien. ¿Cómo era que se llamaba? Señor JPG. Mírenla. Claro que está señor JPG. Si le doy doble clic. Mire. Le doy doble clic. Ahí me aparece señor JPG. O sea que. En el explorador de Windows. Me vuelvo a toda esa ruta que tenía. Me vuelvo a toda esa ruta que tenía. Usuarios. Mi usuario. Y el usuario está aquí. En Android Studio Projects. Y aquí. Expando la carpetica. El proyecto que trabajo. Y en el proyecto. Voy a app. CRS. CRS. Me voy a main. Y a main. Y en los recursos. En los recursos. ¿Cierto? Abro aquí en DragWabble. Y en DragWabble. 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 Pues ya está el señor JPG. Ahí lo voy a abrir desde el explorador de Windows. Ahí ya está. ¿Bien? Bien. Entonces ya vimos cómo está quedando eso ordenado. Desde Windows. Cómo está quedando ordenado desde Windows. Y para que yo en Windows. Para que pueda ver cómo queda ordenado en Windows. ¿Sí? El orden. Como está en las carpeticas de Windows. Tengo que moverlo. ¿Qué? Los Project Files. Tengo que trabajarlo. ¿Tipo qué? Tipo Proyectos Files. ¿Sí era? Tipo Proyectos Files. Así sí ya me va a parecer cómo está trabajando. Sin Windows. Pero el que más se trabaja es Project Files tipo Android. ¿Sí? Tipo Android. Entonces vuelvo a expandirlo. O vuelvo a colocar tipo Android. O vuelvo a colocar tipo Android. Y tipo Android me voy a. Me voy a tipo Android. Y al proyecto que estamos manejando. La app que estamos manejando. Y en la app. Aquí en REST. Aquí en REST. ¿Dónde? Un momento. En REST. En REST. Me voy a DragWabble. Y en DragWabble. Expando. ¿Sí? Y ahí. Ahí. Está aquí. Están las distintas imágenes que trabajé. Entonces está Sr.JPG. ¿Sí? Está Sr.JPG. Está Sr.JPG. Está Formación. Está digamos que Formación la muda acá. Bueno. Digamos que aquí. Quiero abrir. No sé. Las que estamos trabajando ya en el proyecto. Que era aquí en. Pizza. Esta. Y el otro que era aquí. Acá era aquí en. Estaba trabajando. Icono38. Estos. Sí. Se estaban trabajando. O ya Pizza aquí la quité. Y acá empecé a trabajar. Fue el logo del Sena. El logo del Sena. Estas son. Y ven que están en tipo transparencia. Y se nota perfectamente la transparencia. Frente a este señor que no está en transparencia. Creo que este no tiene transparencia. O frente a. La primera que trabajamos. En la clase pasada. Que era el Sr.Pizza. Sr.Pizza era. No Sr. No. Sino Sr.Pizza. No me acuerdo. Esta pizza. Este. Sr.Pizza que no tiene transparencias. Ven la diferencia. De este a este. Este. Sí está. O sea la pizza está en transparencias. Pero el Sr.Pizza no está en transparencias. Bien. Bueno. Cierro todas las imágenes. Cierro todas las imágenes. Y. Espero haya que haya entendido que. Aquí. En la carpeta recursos. Trabajamos. Eras layouts. Normalmente. Pero ahora estoy viendo. También. Drago. 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 En algún momento. Si ustedes trabajan videos. También va a haber una carpetita para sus videos. Para sus videos. Vale. En este momento estamos trabajando. Son imágenes gráficas. Bien. Bueno. Entonces vuelvo a ver. La vista. Vuelvo que la vista sea nuevamente. Una vista. Una buena apariencia de presentación. Para que ustedes puedan ver bien. Cómo se está presentando esto. ¿Sí? Y. Entonces la coloqué en tipo. Tipo qué. Esto está tipo split. ¿Vale? Tipo split. Bien. Bien. Tipo split. Bueno. Tengo mi imagen. Ya tengo mi imagen. Una imagen que ustedes puedan colocar a un botón. A un. Aquí en el árbol de componentes. ¿Sí? Entonces. Puedo colocarle. A un imagen vivo. A un botón. Puede colocarle imágenes. O a otros elementos. ¿Sí? Entonces. Como les había dicho. Yo creo que ya se hizo el repaso de la sesión pasada. Se observó dónde se están grabando esas gráficas. Dónde se están ubicando. En. Las carpetas. Desde Windows Explorer. O desde Project. Packages Project. Aquí. En Android Studio. Cómo están quedando grabadas esas gráficas. Y. Ya en este momento voy a empezar a trabajar los botones. Voy a empezar a trabajar los botones. Ahí hago una pausa. Hago una pausa. Un respiro. Y quiero. De pronto que me digan. Si. Si quedó entendido o no. Dónde se guardan las gráficas. Si quedó entendido lo que se trabajó hasta ahora. Que era adaptar los distintos elementos. Al component tree. Al. El constraint layout. El constraint layout. Del component tree. Los distintos elementos. ¿Cómo deben quedar integrados? ¿Cómo deben quedar integrados? Acá me están saliendo unos signos de admiración. ¿Sí? Creo que es que nos están usando al momento. Que los estoy colocando. Pero no se están trabajando. No se están haciendo un control. Estamos haciendo ahora. Tan solo el modelado de la vista. No el modelado del control. Ni el modelado de la base de datos. Tan solo se está trabajando el modelado. De la vista. O sea que. Me está diciendo. Usted tiene unos elementos. Pero no los está usando. Ahí dice. A ver. Acá al señalar. Me dice. Tiene unos elementos. Pero no los usa. Porque. Ojo. Ojo. Tenga cuenta de algo. Usted los está. Trabajando. ¿Sí? Pero no los usa. Úselos. Sí. Por eso sale el signo de admiración. Bueno. Entonces hasta ahí. ¿Habría alguna duda? ¿Sí? Frente a. Frente a qué. A. Los botones. Como cada elemento gráfico. ¿Sí? Puede hacer un text view. Un imagen view. Cómo se debe identificar. Y cómo se debe componer. Cómo debe estar integrado. Al constraint layout. ¿Hasta ahí no hay dudas de esto? ¿Hasta hay dudas? Bueno. Pregunto. ¿Cómo está el sonido? ¿Se está viendo bien la imagen? ¿Está haciéndose bien la presentación? Respóndame. Alguien que me responda con sonido. ¿Alguien que me responda con sonido? ¿Alguien me puede responder con sonido? ¿Abrir el sonido? Para saber si están escuchando, viendo, observando. Y si la grabación está quedando bien. ¿Con Camilo puede responderme? María José. Mariana. Sí, yo escucho bien y estoy viendo todo bien. Para que quede bien guardado hasta en las imágenes. Para que quede bien guardado. Bueno, listo. Entonces, hasta ahí ya paro. Paro la explicación de qué? De integrar los elementos que están en el árbol de componentes. ¿A quién? Al ConstrainLayor. ¿Sí? Y ya queda la explicación. ¿Dónde están quedando esas imágenes guardadas? ¿Bien? Ahora, vamos a hacer una cosa. Ahora vamos a hacer una cosa. Lo que vamos a integrar es, vamos a integrar es una cosa que se llama un botón. Que era lo que les había dicho el objetivo de explicación de botones, hacerlos circulares, hacer botones sagrables. Al usario que ustedes, cuando van a una aplicación, los botones no aparecen cuadrados, rectangulares, sino aparecen como con sus esquinas bordeadas, perfiladas como circularmente. Que tienen como un perfil con un radio. ¿Bien? Lo primero que para eso debemos hacer es integrar un botón, saber cómo se maneja un botón. Entonces, me voy a la paleta, voy a quitar el código, ya no voy a trabajar el código, solo lo voy a trabajar tipo design, que me aparezca la paleta y el reporte de componentes. Y acá vemos que en la paleta, en la paleta, en la paleta, tengo unos componentes que son tipo botones. Tipo botones. Entonces, yo puedo tener un tipo botón, sin imagen, o uno tipo imagen con botón. Un botón con imagen. Si se ve la diferencia, un botón que viene sin imagen, o uno que viene con imagen. ¿Sí? Y hay otros más para radio group, radio botón. Bueno. Por lo menos, ahorita voy a trabajar botón. Acá lo coloco como por aquí. Y voy a trabajar imagen botón. ¿Bien? Claro que sí. Tan pronto coloco imagen botón, me está pidiendo qué gráfica quiero trabajarle. Entonces, todavía no lo coloco. Todavía no lo coloco. Primero explico el botón y después ya voy a colocar imagen botón. Si lo coloco, me dice qué gráfica quiere trabajar. Bien. Entonces, coloco el botón. Y si vemos, pues bueno, este botón tiene un poquito de radio. Aunque, si lo corriera, ¿sí? Este botón va a parecer más rectangular que con esas esquinas. Que ya tienen algún tipo de radio, pero muy, muy mínimo. No se observa muy bien ese radio. No está, no está, no está como muy identificable. Acá, este me sirve el control más más. Me sirve la lupa dentro de Android Studio. Para design. Control más más. Acá sí ya me sirve la lupa. Entonces, al hacer la lupa. Miren que acá aparece un poquito. Que tiene un radio pequeñito. Mínimo, mínimo. Ese radio no se va a notar mucho. ¿Sí? No se va a notar mucho. Entonces, vamos a hacer ese énfasis. Llamamos con el radio de este señor. Bien. Este radio. Si ven que la esquina está con un borde. Un borde. La esquina está con un borde. Como circular. Una línea circular. Ya no es una línea recta. No está perpendicular. Bueno. Como siempre trabajamos. Entonces, el botón. Hay que darle lo primero. Es un identificador. Ya no me gusta trabajar esto. Colocar de mayúscula. Botón. ¿Y qué? Que sea bien piso uno. El primer botón que vamos a trabajar. Y que se renombre en todo lado. En el código. Lo voy a colocar. Arranbar. Entonces, lo voy a colocar tipo split. Y al darle tipo split. Voy a minimizar la paleta. Voy a minimizar la paleta. Voy a minimizar el árbol de componentes. Voy a minimizar los atributos. Y me voy a observar. En el código. Donde quedó integrado. Ese botón. ¿Dónde está metiéndose el botón? Acá. Entonces, si vemos aquí. El botón. Se está metiendo. El botón. ¿Sí? Ya está cambiado. Miren que ya se cambió. Si yo le colocara. 78. 71. Enter. ¿Sí? Se me cambia inmediatamente esto. Y al abrir los atributos. Me cambia inmediatamente a 71. ¿Sí? Si es de la línea de atributos. Lo cambio. Ahí me toca hacer un refactor. Para que el código también cambie. Entonces, se cae en el código. Y lo renombro. Y acabo de cambiarse en el código también. Por eso en el código es un poquito mejor trabajar. Bueno. Este señor está manejando un contenedor tipo Grab. La sesión pasada habíamos hablado. ¿Qué es ese Grab? Que es un contenedor que se adapte a. Al texto que se le está ingresando. O la imagen que se le está ingresando al botón. Entonces, se está trabajando tipo ¿qué? Tipo Grab. Bien. Que sea tipo Grab. Y después de. Bueno. Se identifica. Después de eso se le da un texto. Yo hacer botón. Entonces, en vez del texto botón. Pues normalmente un botón es para ingresar algo. Ingresar. ¿Sí? Lo colocamos como ingresar en español. Ingresar. Este ya tiene unas referencias absolutas. Tiene como unas referencias absolutas. Pero en este momento no voy a trabajar las referencias absolutas. Las quito. ¿Sí? Que quede como al inicio. Ahí está. Porque no hay problema que quede ahí al inicio. ¿Sí? Y. Entonces ya empieza a trabajar esto. ¿Cierto? Que el botón. ¿Cierto? Tenga un tipo Graph Content. Graph Content. Acá quedó mal. Graph Content. ¿Bien? Que se auto. Como que autolimite de acuerdo al texto. El tamaño en alto y ancho del botón. ¿Bien? Le coloco un texto. Y. En este momento. Entonces voy a empezar a trabajar. ¿Qué? Voy a trabajar primero el background de este señor. El background del botón. Entonces. ¿Cómo es el background? Es Android. Dos puntos. Background. El background acá me está apareciendo. ¿Se está observando bien el código o no? ¿Están viendo bien el código? ¿Grande? ¿O pequeñito como antes? ¿Se está viéndose bien el código? Pero aliménteme ahí. ¿Se está viendo el código bien? Compañeros. ¿Se está viendo bien el código? ¿Están en formación? Eh, diáblemen. Porque me toca mirar mi. Sí, eso sí se ve. Dale, gracias María José. ¿Vale? Entonces, bueno. Colocamos el background. Y el background. ¿Sí? Que voy a manejar ahí. El background. Lo voy a trabajar con. Ya ustedes sabían. Se maneja con colores. Es en carta hexadecimal. RGB. ¿Sí? Voy a trabajar este color. El background. Veamos. El background. A ver, background. Bueno, si lo trabajo desde aquí en la línea de atributos, el background es este, este señor. Entonces le estoy diciendo que sea ¿quién? Que sea 1B1001. ¿Listo? Este señor. Acá, este color. Enter. Y no me está cambiando ahí. No me está cambiando ahí. Ese es el problema que he tenido. No me está cambiando ahí. Bueno. Le voy a quitar el background desde ahí. No lo voy a manejar desde ahí. Si no, lo vamos a manejar desde una carpetica. Bien. Le quitémos el background desde ahí. No lo vamos a trabajar desde ahí. Si no, lo vamos a trabajar desde una carpetica. ¿Qué más de algo hay? Bueno. El botón no tiene una imagen. Si quisieran meter la imagen ahí también podríamos ingresar al botón imagen. Pero se trabaja como más. Que si quieren que sea un botón con imagen, trabajen. En la paleta uno que sea imagen botón. ¿Sí? Entonces a este no le voy a trabajar una imagen. A este botón no le voy a trabajar una imagen. ¿Bien? Yo creo que acá quedaría bien. Así. Así quedaría bien. No sé qué más hacerle ahí. Yo creo que ahí quedaría bien. Y ahora. ¿Qué voy a hacer? Voy a trabajar. Que lo que había hablado. Que el radio sea circular. Que el radio sea como circular. ¿Bien? Entonces para trabajar eso. Tengo que abrir el proyecto. Y ir a la carpeta. La carpeta que ya hemos hablado en un momento. Que era DragWabble. ¿Sí? Voy a la carpeta DragWabble. Y primero pues miro a ver cómo me puede aparecer. El Projects. Aquí en la barra izquierda. Aquí que está anclado. Que pueda observarse. Projects. Entonces. Venga. A ver si por acá me puede salir eso. View. La carpeta de Projects. Quiero que. Se veía la carpeta. Bueno. Salgo de acá. Listo. Salgo de aquí. Este tipo de presentación. Ya casi ya me sale Projects. No sé cómo meter Projects en la presentación que se está haciendo. Abro Projects. Abro la carpeta de Projects. Aquí. El abrir la carpeta de Projects. Estoy haciendo lupa de Windows. El abrir la carpeta de Projects. Voy a la carpeta. Tipo Android. El estrobaro tipo Android. Me voy a la carpeta de REST. En DragWabble. Listo. Aquí en DragWabble. Vale. Y en DragWabble. ¿Qué voy a hacer? Voy a dar un clic derecho. Y voy a hacer un. DragWabble. Resource File. Un DRF. Voy a hacer un DRF. Bien. Vamos a hacer un DRF. Antes de eso. Sí. Entonces aquí. Yo les había dicho que íbamos a hacer un. Antes de eso hacerlo. En el código. En el ActivityMain.xml. En el xml. En el botón. Sí. Sí voy a ingresar el background. Sí voy a ingresar el background. Aquí en el código. ¿Vale? En el código voy a ingresar el background. Entonces en la parte de eso. Otra vez vuelvo a este modo. En este modo. Del botón. ¿Qué le voy a ingresar? En el botón. Le voy a ingresar. Android. Dos puntos. Voy a ingresarle. Un background. PC. Background. Sí. Y no le voy a dar un número de background. Sino lo voy a identificar. Lo voy a identificar. Con una variable. ¿Sí? Voy a identificar con una variable. Para este caso. Voy a decir que va a ser. Todo en minúsculas. Porque si no. No me lo toma la carpeta. Del. La carpeta. No me lo toma la carpeta. Del. Raguador. No me la toma. Tiene que ser todo en minúsculas. Entonces. Por nomenclatura. Tiene que ser todo en minúsculas. Le voy a dar. Button. Pues voy a identificar como. Button. Bien. Piso. ¿Sí? Que va a ser. ¿Quién? Redondo. Pero ya tengo redondo. Entonces. Digámosle. Digámosle. Que va a ser. ¿Quién? Button. Redondo. Redondo. Nión. Piso. 3. ¿Listo? Ahí estoy trayendo el background. Que sea tipo. Identificable. Con una variable. Una variable. Para ese background. ¿Sí? Pero entonces. Esta variable. Se va a empezar a trabajar. En una carpetita. Y esa carpetita. Está en dónde. Está en los. La carpetita. Dragable. Miren. Acá está en esta carpetita. En esta carpetita. ¿Qué me está diciendo ahí? Que el botón. Que tiene un identificador. Que se llama botón 7. ¿Sí? Va a trabajar un background. Y ese background. Que va a trabajar. ¿Sí? Va a estar en la carpeta. Dragable. Va a estar en la carpeta. Dragable. Y la carpeta. Dragable. Va a trabajar. El tipo de botones. Redondo 3. El tipo de botones. Redondo 3. ¿Bien? El tipo de botones. Redondo 3. Cierro comillas. Y allá queda ruteado. Que el background. De este botón. Como se vaya dimensional. Dimensiones. Tipo de forma. Color. ¿Sí? Todo el tipo de este botón. Que está identificado como botón 7. Va a tener. Va a tener. ¿Qué? Con una carpeta de fuentes de color. Una carpeta de tipografía. De forma. De la forma del botón. ¿Sí? Que es de acuerdo. A como se está trabajando. En botón redondo 3. Este botón 7. Va a ser. De tipo de forma. Botón redondo 3. ¿Bien? Y es entonces. ¿Dónde se trabaja? Es en donde se trabaja. Es en donde se trabaja. Acá. Uy. No sé cómo salió ahí. Ahí. Bien. Entonces ahora sí. Ya estoy en la carpeta de Android. ¿Sí? Entonces le estoy diciendo aquí en el código. Estoy diciendo en el código. Ok. Dice ahí. Espera. 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 Dice algo. Un momento. Un falso. Bien. Entonces le estoy diciendo que en el botón. ¿Sí? Si vaya a la carpeta dragwabble. O sea. ¿Dónde? Aquí. Me voy al tipo de proyectos. Tipo Android. Tipo Android. Y me voy a la carpeta de dragwabble. Y en dragwabble. ¿Sí? Voy a hacer un tipo de diseño de botones. Y este tipo de diseño de botones va a llamarse redondo 3. Que el botón identificado botón 7 va a tomar el diseño de botón redondo 3. Bien. ¿Cómo se hace ese cuento entonces? Voy a la carpeta de dragwabble. Aquí la carpeta de dragwabble. Que está en res. Acuérdense. Expando la aplicación. Manifiesto no. Java no. Java no. Res sí. Bien. Res. Expando dragwabble. Sombreo dragwabble. Está sombreado dragwabble. Clic derecho o anticlic en sus configuraciones de sus computadores. Mantener con un anticlic. Anticlic. Y le doy new. New que. DRF. Dragwabble. Recursos de archivos dragwabble. ¿Y qué voy a hacer ahí? Voy a hacer la variable que había dicho. Que era botón redondo. ¿Qué? Botón redondo. Si no estoy mal. Era. Espera. Voy a coger acá y copiarla. Para que no tenga ningún error. De acá la sombreo. La estoy sombreando. Clic derecho y la copio. ¿Sí? Y así la voy a hacer acá. Dragwabble. Sombreo dragwabble aquí. En el tipo proyectos. Clic derecho. New. New que. DRF. Dragwabble. Resource files. Bien. Y acá le voy a dar. Hacer. El tipo de botones. Voy a diseñarlo. Voy a diseñar el tipo de botones. Tan solo le doy. Y no voy a señalar nada de esto. Nada de esto. Nada de esto lo voy a diseñar. Solo esto. Entonces voy a diseñar el tipo de botón redondo 3. Y le doy ok. Bien. Si observamos. En la carpeta de dragwabble. Está saliendo. Que ustedes están haciendo un diseño de un botón redondo 3. Y el diseño del botón redondo 3. Ya en el código. Está apareciendo acá. ¿Sí? Está apareciendo un archivito acá. Este archivito. Este archivito es el que me va a manejar. Un tipo de diseños que ustedes quieran manejar. En sus distintos botones. Bien. Entonces. Ahí empiezo a manejarlo. Desarrollarlo. Trabajarlo. Bien. Empezamos a trabajarlo ahí. Entonces. Me dice que. Va a trabajar un XML versión 1.0. Con encoding UDTF8. ¿Sí? Y. Bueno. Acá que el esquema. De Android. ¿Sí? El esquema está seleccionando el tipo esquemas. Y ahí. Después de ese. Empiezo a manejar. ¿Sí? Ya lo que es. El sólido. El sólido. El sólido. Como la imagen sólida. De ese. De ese. ¿Quién? De ese botón. ¿Sí? Entonces. La imagen sólida que va a tener ese botón. La imagen sólida que va a tener ese botón. La imagen sólida va a ser entonces. Solid. Bueno. Antes de esto. Este selector. Ya no va a ser selector. Sino lo voy a cambiar a tipo shape. Tipo shape. Bien. Entonces se cambia. Antes estaba en ¿qué? Control Z. Control Z. Estoy devolviéndome. Tipo selector. No. Tipo shape. Chape. Tipo shape. Y ahora sí. Ya puedo empezar a rediseñarla. Entonces. A rediseñarla. Lo primero que voy a rediseñar es ¿qué? El color. Entonces. El color del sólido. Solid. Android. Color. No le lo haya aparecido. Android color. ¿Cierto? Y qué tipo de color quiero darle ahí. Qué tipo de color le quiero dar a ese sólido. Bien. Entonces. Para ese imagen. Para ese color sólido. Yo tenía acá uno definido. Que es este. Que tenía definido. Que es este. ¿Sí? Y cierro. Y cierro. El color. Y lo tengo que cerrar. Entonces. Otra vez. Puertica. Puertica. ¿Y qué? ¿Qué voy a cerrar? Voy a cerrar. Voy a cerrar. Voy a cerrar. El sólido. Sí. Solid. Lo cierro. Ahí está cerrado. Ahí se cierra. Bien. Entonces. Con esta carta de color. Voy a trabajar. Este colorcito. ¿Sí? Este colorcito. Voy a tener un momento. A ver acá. Si se puede estar observando. Cómo está quedando. ¿No? Voy a salir de. La perspectiva de. Esta de presentación. Sí. A ver si se puede estar viendo. No. Todavía no está. Bueno. Está por acá. Un puntico. Como que. Así va a colocar. Todavía no. Entonces. Esta carta de colores. Android. Desde Google. Nos pueden dar unas cartas. De colores. Para manejar. En sus aplicaciones. Como un estándar. ¿Dónde está apareciendo. Esa carta de colores. Está apareciendo. En esta página. Acá. En esta página. Nos aparece. Entonces. En esta página. Es bueno. Que la tengamos presente. ¿Sí? Para manejar. Como un sistema. De colores. ¿Sí? En tipografías. Acá pueden mirar. Tipos de tipografías. Sonidos. Que manejan. Normalmente. Las aplicaciones. De Android. Iconografías. Formas. Movimientos. ¿Sí? Pero en este momento. Pues. Lo que me interesaría. Sería colores. Tipos de colores. Como que manejan. El sistema de color. Que tiene el estándar. De las aplicaciones. En Android. ¿Bien? Entonces. Acá nos pueden aparecer. Distintas iconografías. ¿Sí? Que si lo quieren. De esta forma. Acá está este color. Este otro color. Secundarios. ¿Sí? ¿Sí? Inclusive. Nos muestran acá el videíto. Cómo va quedando. ¿Bien? Entonces. Esta página. ¿Dónde queda? Queda acá. Rupiada. Para que la puedan observar fácilmente. En el portal. Vamos a descoloquemos. En desarrollo de software. En el site. En Android. La vamos a colocar. ¿Sí? Que va a ser. ¿Quién? El diseño de materiales. Diseño de materiales. Aquí en Android. Poner esta formación. Android. ¿Sí? Entonces. Vamos a colocar. Donde material de apoyo. Guía de aprendizaje. En guía de aprendizaje. Porque hay un todo. Rupiándose una. Aquí en guía de aprendizaje. Entra la guía de aprendizaje. Y entre la guía de aprendizaje. Les voy a colocar esto. ¿Bien? Entonces. Voy a colocarles esa página. Acá. Acá les voy a colocar esa página. ¿Vale? Para que sepan. Donde está ese diseño. Que viene como estándar. ¿De quién? Que viene el estándar de. De Android. Para que ustedes como. Mantengan un mismo estándar gráfico. Que Android propone. Acá está. Esta. ¿Listo? Insertar. Acá queda. Pero no me gusta. Quiero como que quede ruteada. ¿Dónde es la página? Quiero que quede ruteada la página. Aquí. No. No. Acá. Quede ruteada. Me acuerdo. Hay una forma para meter aquí. En link de la página. Y se vea también desde ahí. Pero bueno. En fin. No sé cómo decirse cuenta. Entonces de acá queda ruteada esta página. ¿Vale? Publiquémosla. Y veamos cómo quedó esto. Para que sepan. Dónde pueden conseguir. Los elementos. Que. Gráficos. Que está estandarizando Android. Desde aquí. ¿Vale? Podemos verlo. Entonces van aquí a aprendizaje. Y acá aparece. Los elementos gráficos. Que maneja aquí en Google. Desde la página directa de Google. Sí. No es una página que yo. Me estoy inventando. Es la página que ellos manejan. Los tipos de diseños. ¿Bien? Bueno. Acá los tipos de diseños. No se puede integrar la página. Insertar. YouTube. Caminar. Y una página. Y no se puede insertar una página. Ingles en botón. Me llamarle como un botón. Hombre. ¿Cómo es que se llama esto? Diseño. Diseño. Estándar. Estándar. De diseño. De materiales. Por. Google. Android. Ahí está el botoncito. ¿Bien? Para que puedan acceder fácilmente. Sí. Sí, Mariana. Sí, señorita. Sí. Bueno, acá quedó público. Sí, entonces lo pueden estar viendo fácilmente acá. Sí, lo podemos estar viendo bien. ¿Cuál es esa página? Acá se le pone linker y los dirige de una vez acá a la página de Google. O sea que si esto está actualizándose todos los días, siempre estar actualizándose desde ese botón. Porque está dirigida, linker a la documentación oficial de Google. A la documentación oficial. Bien, entonces, digamos, como mi aspecto gráfico, en mi aspecto gráfico yo lo miro acá y voy a meterle, integrarle un botón. Sí, que estoy trabajando con este aspecto gráfico, el escena. Pues yo diría que el botón podría ser negro, el background podría ser como negro, con fondo blanco, con texto en blanco. Me gustaría utilizar, por ejemplo, este negro, 0000. Un primaria, primario, secundario, no sé, de todos los que aparecen acá, las propuestas que dan, cuál me gustaría, como cuál me gustaría. Un black, black y white, 0000, un black. Entonces, acá voy a traer esta carta, voy a trabajar esto. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, black. ¿Sí? Entonces, voy a trabajar ese black. Entonces, aquí son seis, no, en este no, no en Activity Main, sino aquí en el botón redondo tres, lo voy a trabajar con, ¿cuántos ceros? El black, la ausencia completa de color, 0000, son seis colores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis colores. La ausencia completa del color. Listo. Pues vamos a la presentación que era como grandecita para que se vea bien desde su aspecto. Del otro lado, no yo como presentador, sino a ustedes como a los que se les presenta que se vea esto bien. Appearance, aspirance, este. Listo. Entonces, bueno, acá ya, yo le estoy trabajando el color que sea tipo, texto, no se le puede dar como un control más, más para aumentarlo. No. Y, yo estoy mostrándolo ahí, ya ponen tipo presentación, ahora es full screen. Bueno, acá sí, manejándolo así. Bien. Bueno, ya. Entonces, el color, el fondo del color se está manejando en 0000. Bien. Ahora, ahora, ¿qué hago? Cierro el solid, ¿sí? Entonces, ingreso el solid, ¿sí? Y en el solid voy a cambiar el color del background. Y a después, ahí después voy a manejar, ¿qué voy a manejar? Voy a manejar una cosita, necesito ver el diseño de esto, si me está cogiendo o no me está cogiendo. Necesito ver el diseño de esto, cómo está cogeando. Entonces, lead, split, no. Split para que ustedes vayan bien donados. Salgo de acá, salgo de esto, exit, y aquí, design, código. No me está apareciendo la parte gráfica, cómo está quedando el botón. ¿Tengo alguna perspectiva abierta? No, no tengo ninguna perspectiva abierta. Bueno, entonces, coloquemos aquí la actividad. Este señor, este botón va a quedar con un background negro, ¿sí? Y acá voy a colocarle un borde. El borde que está como en azulito, esa tonalidad que está en azulito, más, matiz, más, más fino, ¿sí? Ese lo voy a trabajar, pero lo voy a trabajar, ¿cómo? Lo voy a trabajar con un, con un ancho de ese borde que es azulito, más matizado, más, más claro, ¿sí? Le voy a dar un ancho a ese que sea un 2, ¿sí? Voy a darle un 2 para que sea como más grande el ancho del borde. Para que el ancho del borde sea un poquito más grande, ¿sí? El background está quedando en negro, ¿sí? El background estaría quedando en negro, ¿bien? Entonces, entonces, ¿qué? Vamos a ver acá. Este botón, ¿quién es este botón? Aquí en la paleta, en el árbol de componentes, ¿quién es este botón? Este botón, botón 7, árbol de componentes, botón 7, ¿dónde lo tengo? Acá, todavía no tiene ni siquiera, acá este señor, está siendo muy pequeñito, este. Bien, bueno. Entonces, vamos a cambiarle ese tamaño del borde y el color del botón. Le voy a cambiar el color del botón. Entonces, me voy a donde estamos manejando la gráfica, ¿sí? La gráfica que es aquí, en botón redondo 3. Y aquí, ese le voy a cambiar, ¿qué es? Le vamos a cambiar primero el ancho, ¿sí? Que es con Android, dos puntos, width, width, ¿cierto? Se lo voy a manejar a un ancho de cuánto? Que sean de 2, pp. O sea, que sea, ese bordecito va a ser más grande. El bordecito va a ser un poco más grande. Este bordecito va a ser más grande. ¿Bien? 2, pp. Después de cambiarle el ancho, ¿cierto? Vamos a colocarle... Un color también, ¿sí? Entonces, al stroke. Le damos. Stroke. Color. Le voy a cambiar un color a ese señor, ¿sí? Le voy a colocar ahí que sea un, por ejemplo, ff completo. F, f, f. ¿Sí? Después de ese cambio de color, le vamos a cambiar el ancho. Acá le voy a cambiar el ancho a Android, width. El ancho al bordecito, ¿sí? Y el ancho que sea de 2, pp. ¿Bien? Entonces, 2, pp. Ah, de razón. Claro, ya entendí esto que pasó. Ahora sí, desde este momento me está apareciendo. Estaba mostrándose algo gráfico, sí. Pero se estaba mostrando algo gráfico que era negro. Por eso acá se está mostrando esto negro. ¿Sí? Si yo hubiera colocado f, 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 f acá. Miren acá. Si yo hubiera colocado acá. F, 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 f. ¿Sí? No, no me cambió así. Hubiera colocado f, a, f, i, f, f. Bien, no me sacó cambiando acá. Bueno, este, f, f, f. Y acá le cambiaba el ancho. Le cambio el ancho y el ancho. En el ancho, el bordecito del ancho, se lo coloco que sea 2, pp. 2, pp. ¿Vale? Aquí el fondo, el fondo en la gráfica está quedando, ¿qué fondo? Un fondo negro. ¿Sí? Así venga, tratamos de verlo. La apariencia queda completa grande. ¿Vale? El fondo está quedando negro. Y el fondo del borde está quedando en tipo, ¿cuál? Blanco. Por eso, f, f. Si yo lo colocara, por ejemplo, color negro, que es la ausencia del color, sería 0, 0, 0, 0 y 0, 0. Sería como así. Si lo colocara blanco, f, 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 f. Es la suma de todos los colores que haría así. ¿Bien? Bueno, entonces, ahí estoy cambiándole el color del límite, de esta línea límite. Yo estoy cambiándole también el ancho de esa línea límite. Si, por ejemplo, le colocarán los 20, sino, digamos, una muy grande, 200. Todo esto, dentro de lo que está quedando el botoncito. Y toda esta parte blanca, toda esta parte blanca es que, es la línea, porque está muy grande. Si la colocamos en 50, va a ser muy grande esa línea. Si fuera 10, pues puede ser usable, eso se puede trabajar, se lo pueden trabajar. Se trabaja normalmente un 2 de P. ¿Ven? Un 2 de P. Con un 2 de P. Listo, ya estamos trabajando ahí el límite de ese botón. El límite de ese botón. Ahora, Ahora, ese color que quedó en 00, voy a cambiárselo y le vamos a colocar, a ver este color. Pero, ¿qué pasa? Sí, sí. Y ahí tenía un error. Es que el error es que no le había puesto numeral. No le había puesto numeral. ¿Vale? Por eso estaba ahí perdido, porque eso no me está tomando el color adentro. ¿Sí? Numerar. Ahora sí, ya tengo un background. Ahora sí, si quisiera cambiar de 00 a la ausencia total, descolorar la suma de todos los colores que es blanco. La suma de todos los colores que es blanco va a ser FF. 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 La suma de todos los colores. Ya ni se distinguiría el background con la línea, con el color de la línea límite. No se distinguiría. Cambiémosle un FF por un FFBB. FFBB. ¿Sí? Entonces ya tiene este colorcito. Ahora, yo no me acuerdo si en el código. Venga, busquemos el código de la semana pasada. En el código. En el código. Design. Split código. En el código de la semana pasada. Y acá, ¿qué hago? Para ver cuál era el color que habíamos puesto del naranja. Salgamos de aquí. Y aquí, el código que habíamos puesto, el color naranja, ¿cuál era? El código, el color naranja, ¿cuál era? Design. ¿Este naranja cuál era? Este tipo de naranja era este, señor. Este naranja era esta. Entonces voy a coger este y lo voy a llevar allá para darle ese background a ese botón. Como un ejemplo. Entonces, le voy a cambiar este background. Hagamos nosotros la presentación que sea grande. ¿Sí? Entonces le voy a cambiar este background. ¿Sí? Y este lo dejo por ahí en otro lado. Lo borro. Y ahí le voy a colocar un background del naranja tipo cena. Este es el naranja tipo cena. Pero entonces, si le coloco el naranja tipo cena. No va a haber como que un, no va a haber una diferencia en ese botón con este background. Con el background del Constraint Lightroom. ¿Sí? Entonces, voy a definir y voy a colocar ese botón con un background negro. Para que resalte, para que haya un resalte. Ya ustedes, con su nivel de diseño y su presentación de color. O su usuario, el usuario al que le estén vendiendo el producto, les dirá cómo quieren trabajar. ¿Sí? En este momento, entonces, vuelvo acá. Código. El código. ¿Sí? No, ahora ya me voy a quedar tranquilo. No, esto no es. No, acá me tardé. Esto no es. Entonces, salgo de aquí. Es este señor. Botón 3. Otra vez vuelvo a la presentación. Aquí. Acá. Ya. Entonces, como no quiero que me quede igual el background del botón que yo estoy diseñando. El botón que se está diseñando. No quiero que quede igual con el background. ¿Sí? Como en la interfaz gráfica a generar. Entonces, le voy a cambiar a un color que sea la ausencia de todos. 0, 0, 0, 0. 0, 0. Eran 6 colores, si mal no me acuerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En sistema hexadecimal 2. En sistema hexadecimal 2 y 2. ¿Vale? Listo. Ahí ya queda como mejor ese botón. Está quedando como mejorcito el botón. ¿Vale? Control S. Guardo todo. Salgo de la presentación. Salgo de la tipo presentación. Salgo de tipo presentación. También acá. No, no hay más. Y miro que está pasando aquí en este botón. En el design. No, todavía no me ha cambiado ese design. Todavía no me ha cambiado. ¿Vale? Pero ya estoy viendo como quiero el diseño del botón. Que vaya a quedar. Así quiero que quede. ¿Vale? Y ahora sí vamos a hacer lo que les había prometido. Cámbialo y que no sean con estas texturas cuadradas, rectangulares. Estas texturas. Mirenlas aquí. No quiero que quede tipo rectangular. ¿Sí? Un ángulo de 90 grados. Si no le vamos a dar un ángulo ya que ustedes puedan manejar. Que es como que más se trabaja en los botones. No son rectangulares. Sino son más como circulares. ¿Cierto? Bueno, entonces vamos a cambiar ya eso. Y vamos a trabajarlo. Entonces aquí. ¿Qué es lo que quiero cambiar ahí? Bien. ¿Qué es lo que queremos cambiar ahí? Entonces lo que queremos cambiar ahí es. Ya le cambiamos aquí el color del límite. Colocamos y le cambiamos el background. ¿Cierto? Entonces vamos a cambiar uno que es el, como el, la parte circular de esta esquina. Si eso se trabaja con un, que es corners. ¿Sí? Con un sintaxis que es corners. Mirenlo acá está. Corners. Corners. Entonces en corners. Vamos a trabajar aquí en Android. ¿Sí? Dos puntos. Me cambio aquí en el radio de esas esquinas. Radio de esas esquinas. Y el radio de esas esquinas lo vamos a trabajar con. ¿Con cuánto? ¿Con cuánto? Digamos que sea un radio de cuánto. Vamos a trabajarlo por ahora con 10. ¿Qué es esto? 10 de P. ¿Y ven cómo cambió acá ya? Miren. No. Con la lupa de Windows no, sino con control más más. A ver si se me hace control más más. No. Ah, pues aquí este más. Miren. ¿Ven cómo está cambiando acá? ¿Sí ven cómo cambió? ¿Ven cómo cambió acá? Más, más, más. Entonces de acá mirenlo. ¿Ven cómo está cambiando con 10? Digámosle más, 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 más aquí desde el Zoom de Android. De acá. Y no lo voy a trabajar con 10. ¿Sí? No lo trabajemos con 10. Si no es el trabajo, ¿no lo con cuánto? 6. Trabajémoslo, agrandémoslo más. Bueno, acá falta una cosa que es cerrar la puertica. Cerrar la puerta de él. Cerrar la puerta. André. Entonces, ¿cómo lo cerramos? Corners. Entonces, se cierra la puerta. Ahí ya cerró la puerta. ¿Listo? Y acá lo que voy a cambiar es que sea más, que sea más notorio. Ese ángulo. Entonces, no va a ser con 10, sino hagámoslo 20. ¿Listo? Listo, como que sea mucho más. Hagámosle acá el Zoom y menos, para que se observe como más. 20. 20 se puede trabajar todavía. 30. Bien. Ahora trabajémoslo un 40. Trabajémoslo un 50. Trabajémoslo un 70. Trabajémoslo un 100. Trabajémoslo un 500. Trabajémoslo ahora un 1,000. Trabajémoslo un 10,000. ¿Sí? Entonces, me gustó trabajarlo como en cuánto, como en una dimensión de cuánto, de 500, 500. No. Un 100 está bien. Un 100. Como un 100 está bien el botoncito, que empieza a verse como como más, más que, más amable, más trabajable para el usuario. Bien. Bueno, lo trabajamos con un 100. ¿Bien? Ahora, me gustaría, no solamente trabajar el borde, ¿sí? Ese botón. No solo voy a trabajar el borde de ese botón, sino vamos a trabajar otro, que es el... Un momento, es el... El ancho de ese botón. Entonces, para trabajar, un momento. El ancho de esto. El ancho y el largo del botoncito. Bueno, el ancho y el largo del botón lo vamos a trabajar directamente desde el XME, desde las vistas. ¿Sí? El ancho y que sea adaptable al texto que se ingresa. O sea, que acá ya definimos, ¿quién? Ya definimos un botón, ¿sí? Con background negro, ¿sí? Y con unas dimensiones circulares en sus esquinas. ¿Bien? En sus esquinas. Ahora voy a diseñar otro botón. Vamos a diseñar otro botón. Y el otro botón que vamos a diseñar... El otro botón que vamos a diseñar aquí es de Projects, ¿sí? Vamos a diseñar otro botóncito que va a ser ya totalmente circular. Un círculo perfecto. Un círculo perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿dónde era que se trabaja? Vuelvo a app, res, app, res. Trato de que esto se pueda mostrar. No, acá no lo puedo mostrar. No me acuerdo dónde lo mostraba. Si era por aquí. O si era por... ¿Dónde se muestra? No. No sé dónde es que se muestra para que quede grande. Acá. Sí, sí. Entonces, acuérdense que es... Es... Distraction Free Mode. Distraction Free Mode. Aquí. Desde aquí. Entonces, voy a hacer otro botoncito, otro tipo de botón que sea... ¿Quién? Que sea totalmente circular. Entonces, me voy a Drawable. ¿Sí? ¿Quién? Drawable. Le doy New. ¿New qué? Drawable Recursos Files. ¿Sí? Y ese que voy a diseñar, ahora se va a llamar ¿Quién? Va a llamarse... Button... Y un piso... Circular. Coloquémosle. Circular. Este diseño va a ser totalmente circular. Ok. ¿Vale? Entonces, del que había trabajado antes, que era el botón 3, lo cojo, lo copio todo. Lo copio todo el código. Estoy copiando todo. Lo copio todo. Y lo llevo a ¿Quién? Y lo llevo a... Botón circular. Lo copio completico igual. ¿Vale? Todo ahí está, mírelo. Acá que está quedando así. Como está igualito. ¿Bien? Pero este... Lo quiero hacer tipo... Círculo. Completamente un círculo. ¿Vale? Entonces, acá, lo que voy a hacer es ingresar... Que sea... Tipo... Ovalo completo. Entonces, aquí, en esta línea 2... En la línea 2 estaba así, originalmente. Ahí voy a ingresar... Una sintaxis y le voy a decir... Indicarle que a Android que me haga... Un óvalo completo. Un óvalo... Un óvalo real, completo. Un círculo. Entonces, le voy a decir Android... Dos puntos. Uno que dice... Capi... Shape... Y ese que sea... Tipo... Línea... No. Rectángulo... No. Ring... Tampoco. Óvalo. Sí. Óvalo. Otra vez. Shape... Igual a... Y las comillas... Tipo... ¿Quién? El auto... Ayuda... Shape... Que sea... Shape... Igual a quien a este óvalo. Tipo óvalo. ¿Vale? Listo. Entonces, ya está quedando como un círculo... Bueno, completo. No, no está bien hecho ese círculo. Sí. Porque acá abajo ya tiene unas dimensiones que se le había dado al anterior. Trabajamos. Sí. Entonces, tipo óvalo. Sí. El color de este... ¿Cómo lo quieren trabajar? Bueno, el color... No sé. Cambiéndole el color de ese. Que el color sea de este tipo de color. Que esto lo estoy tomando de la carta de Android estándar. ¿Sí? El color de este señor. Dios, miren que cambió ahí un poco leve. Cambió un poquito. ¿Sí? De este, cuando lo tienen en FF... ¿Sí? No, no era FF. Era 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Este negro, cuando le doy a esta carta que maneja el Android... Tiene que cambiar un poquito. ¿Ven que cambia ahí un poquito el color? ¿Listo? Ese color quiero manejarlo. ¿Sí? Bueno, esto se quita. Esto es basura. No sé si en el otro lo tenía. Eso lo tenía él como basura. Sí, esto es basura. Esto es basura. Hay que quitarlo de acá. Esto es basura en el otro. En el otro, un redondo 3. Esto era basura. Lo que estaba explicando del límite. Esto no lo tenía bien escrito acá. Ahora sí vuelvo al circular. Al circular. Y acá, entonces, ya le di una carta de color del background. Una carta de color del background. Después del carta de color del background, el límite, el límite de la línea. Vamos a hacer línea qué? Tipo FF. O cambiémosla. No sé. Colocamosle una A. A, A, A. ¿Sí? No, no sé. No hay una nota. No ocurriría un cambiatorio. 0, 1, 0, 5, 0, 6. Tampoco se define como bien. La suma de todos los colores. Sumémoslos todos. Y FF, YFF, YFF. Eran 3, 7. Me acuerdo mal. Eran 3, 7, 8. Pero tampoco me lo estoy cogiendo bien. No sé qué estoy haciendo bien mal. Debe ser con numeral. Ah, numeral. Ah, insinuación numeral. Bien. Entonces, FF, YF. Sí. Y FF. Ahora sí ya me puede traer a trabajar la ausencia de todos los colores. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Es que es negro. El borde es negro. Pero entonces no va a haber un contraste entre el background y el límite. Y el color del límite. Si lo trabajara con la suma de todos los colores que es FF, FF, YFF, 2, 4, 6. Pero quiero cambiar el color y lo vamos a trabajar, no sé, digamos que red. Que red se trabaje todo. Red sea todo. Entonces FF. RGB, green. Este sin nada, 0, 0. Sí. Y blue, digamos lo que lo trabaje, AA. AA o FF. Está como así. Trabajándolo como así. Listo. Y la línea, el contorno de la línea la podemos hacer más grande, más pequeña. Pero ya me parece que está muy, está muy grande. Yo prefiero trabajar con un solo 2, está bien en 2. Sí, en 2 estaría como bien. Bien, bueno, después de esto, radios ya no se necesita trabajar, porque radios hacía los bordecitos en un botón rectangular. Entonces ese ya no lo necesitaríamos trabajar ahí, ese se quita. ¿Vale? Este se quita, este ya no lo necesitamos trabajar ahí, los córneres. Bien, y, bueno, no sé si trabajar desde aquí el ancho y el largo. Trabajémoslo desde aquí el ancho y el largo. Entonces, digamosle un ancho y un largo acá, trabajémoslo desde acá, se puede trabajar el side, el tamaño, que sea cuánto. El side que sea de Android, width y height. Sí, los dos vamos a trabajar esos dos. El width que sea de cuánto, que sea de 100, pp. Y también trajemos ahí, entonces, si estamos trabajando el ancho, trajemos el largo desde ahí con bien. Que sea también 100. 100 y 100, ¿sí? Y falta algo ahí que es cerrar las puertas, ¿no? Y arriba creo que también falta cerrar las puertas. Entonces, de aquí cerremos las puertas. ¿Las puertas de quién? Cuerremos las puertas de side. Y acá arriba también falta cerrar las puertas de quién. Del stroke. Listo, ya cerramos las puertas del stroke. Y el side, ¿bien? Si yo quiero un botón más pequeño, pues, o sea, el círculo, un círculo ya bien definido con sus radios, que todos sus radios midían 100 dpi. Si lo quisiera más pequeño, pues, le daría, por ejemplo, de 10 dpi. Estoy cambiándole el ancho, pues, el largo también hay que cambiarlo, ¿sí? O si quisiera que fuera mucho más pequeño, 5 dpi. O si ya no quisiera que estuviera con cuánto le trabajamos 100, sino que fuera más grande, 500, 500 dpi. O que fuera mucho más grande, 5000 dpi. ¿Sí? Se ve acá cómo va cambiando, ¿bien? Pues, yo creo que está bien con un 100, ¿sí? Trabajándolo con un 100. Bueno, entonces, ¿se hizo el ejercicio de qué? Que si lo quieren hacer más pequeño o más grande. Entonces, si lo quisiéramos hacer de un dpi, dpi, por ejemplo, ¿sí? Ni se ve, miren ese puntico que está ahí, miren ese puntico. No se ve. Miren el puntico tan pequeño que queda. Miren ese puntico, no se ve. ¿Sí? Ahora, si lo trabajamos muy grande y es bien, va a ser un tamaño excesivo para las pantallas. ¿Sí? Entonces, estaría bien como con un 100. ¿Bien? Bueno, hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien, ya. ¿Qué se cambió? Se cambió el ancho. Desde aquí, desde el drago a un. ¿Sí? Se cambió el ancho. Se cambió el alto. Se cambió el color. Se cambió el color del límite. Y se cambió el color del fondo. El color del límite, no sé, no estoy todavía conforme con ese color del límite. Busquemos un color del límite de la carta que nos entregan ellos. Entonces, busquemos colores de límites, de este límite del botón. Entonces, vamos a buscar un color del límite, no sé. Acá debe estar color. De aquí, no sé, un negro que se lleve bien el negro con cuál. Por acá, vamos a ver, acá. Y que esté como estandarizado para ellos. Dicen que el white, que el blanco. Pero si yo no quisiera manejar un white, sino cambiarlo un white a otro, no sé. Manejemos como un bordecito de qué color, de este color, este. Este voy a manejar el borde. B, D, B, D, B, D. Entonces, voy a cambiarlo a, ¿qué? Voy a cambiar a B, D, B, D, B, D. ¿Vale? Bien. No sé, todavía no me estoy convencido. B, D, B, D, B, D. E0, 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 E0. Manejemos un E0, 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 E0. A ver. E0, 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 E0. E0, 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 E0. Creo que contrasté más. E, E, E. Ya mostramos con un E, E. A ver. E, E. Y E. Déjamelo ahí, como ese contraste. Bien. Y ya quedaría ese botón. Bien. Ya quedaría ahí, señor. Predefinido ese botón, que es botón circular. ¿Sí? Que es botón circular. ¿Cómo es que se llama? Por acá lo teníamos. ¿Y era quién? Este, ¿cuál estoy trabajando? Este es... Este señor, ¿cuál es? Se me olvidó el nombre de este. Este es botón redondo 2. ¿Quién es? No es este botón redondo este, ¿no? O botón redondo... No es este, este es botón redondo. ¿O era botón circular? No era botón circular, ¿se acuerdan? Si era botón circular. Era este. Botón redondo, botón redondo 2. Botón redondo 3. Este no es botón redondo. No es este. Es botón circular. Botón circular. Bien. Entonces, de aquí cojo... Aquí voy a cojo botón circular. Y quiero coger, copiarlo. Lo cojo y lo copio. Control C. Lo copio. Y ya me voy a dónde? Me voy a... Otra vez me voy al... Me voy a... Al código. Y me voy al código. Entonces, bueno, acercamos de esta presentación. De aquí, de aquí, de todos éxitos. Y me voy a... Aquí en esto ya me iniciémoslo. Otra vez volvamos a... Apariencia tipo presentación. Y acá... No, este no. Salir de aquí. Apariencia, salir de presentación. Entonces, me voy aquí. Acá no, acá no, acá no. Lexy, están todos. Quiero abrir el... Project. Quiero abrir quién? Voy a abrir el... Layout que estamos trabajando. Tira este. Este señor. Bien. Entonces, aquí en este botón ingresar. Al botón ingresar. Ya no lo quiero trabajar. Que sea tipo diseño. El que trabajamos inicialmente. Que acá ya está cambiando. Sí. Ya está cambiando la parte circular de este botón. Si observamos aquí, ya está cambiando. Sí. Ya está cambiando este botoncito. Los círculos de este botón están cambiando. Sí. El background todavía no lo ha cambiado. No lo ha tomado. Este círculo está cambiando. Pero quiero cambiar el diseño. Que ya vaya con el diseño del botón circular. Sí. Entonces, a ingresar. Me voy tipo Split. Yo en Split. Esto lo minimizo. Entonces, sé quién era. Estábamos trabajando con botón. ¿Cierto? Y botón. Le dije que se fuera con el diseño de botón redondo 3. Le dije que se fuera con este. Este lo quito. Y ahí no quiero que vaya con este diseño. Si no quiero que vaya con qué diseño. Quiero que vaya con el diseño de. Lo corté en el otro lado. Era el botón guión piso circular. Botón guión piso circular. ¿Vale? El botón guión piso circular. Se le está cambiando el diseño del botón. ¿Bien? Entonces, veamos a ver cómo nos va aquí en el design. Ahí ya cambió el diseño del botón. Miren, ahí ya cambió el diseño del botón. Acá acabó de cambiar el diseño del botón. ¿Sí? Entonces, ahora yo no quiero que sea tipo botón circular. Sino que miren que tengo más. Entonces, lo voy a colocar con cuál. Aquí. En donde que sea split. Split. Entonces, ya no quiero que este señor. No quiero que este sea con el tipo de diseño de botón. Botón circular. Si no, se lo voy a cambiar a botón. Por ahí tengo uno que es botón redondo. Entonces, vamos a cambiarlo con botón redondo. A ver qué aparece. Botón redondo. Botón redondo. ¿Vale? Y le quito ese circular. A ver cómo nos aparece ese diseño. Botón redondo. ¿Listo? Botón redondo. Entonces, ese es el tipo botón redondo que es este. Este es tipo botón redondo. No se está cambiando a este que va a quedar tipo botón redondo. Bien. Ahora de tipo botón redondo. Está bien escrito redondo do. Nos vamos con el otro que es redondo do guión piso dos. Estoy copiando mal eso. Redondo do guión piso dos. Guión piso dos. ¿Sí? Entonces, el guión piso dos. Miren cómo cambia el tipo, el diseño de ese botón. ¿Quién es redondo do dos? Es este. Es así. Redondo do dos es así. Ahora vámonos con el redondo tres. ¿Cómo es ese? Este así. Entonces, cambiémoselo ahí. Cambiémoselo ahí. Entonces, ¿dónde está? Está aquí. Entonces, ya se lo voy a cambiar aquí a redondo tres. Miren cómo cambia. Miren cómo cambia. ¿Vale? Ahora, ahora de redondo tres ya no tengo más. ¿Sí? Y me gustaría hacer esto, como redefinirlos, porque están mal escritos. Ahí están con botón redondo do. Botón redondo do. Esto está mal. Entonces, vamos a decirle uno que sea completamente un círculo y otros que sean como ovalado. Botón ovalado. En vez de redondo do, voy a cambiar. Perfecto. Le voy a dar rename que sea ovalado. Acá, voy a decir que sea ovalado y así definir todos. Ovalado. Ovalado, ¿qué? Bien piso uno. Ovalado, bien piso uno. Refactor. Listo. Entonces, el otro también vuelvo a hacer la misma acá. Pues no que sea redondo do, sino que yo clic derecho, anticlic y refactor. Entonces, ¿para qué está el refactor? Rename. Sí. Por acá quedó. Entonces, me va a hacer este. ¿Sí me va a hacer quién? Va a hacer este. Ovalado. Ovalado dos. ¿Sí? Después hago lo mismo. Entonces, aquí tenemos un poquito de esto. La lupa, refactor. Y después me voy a este y refactor. Sí, refactor. Y que este sea quién. Entonces, ¿qué va a hacer? Ovalado tres. ¿Vale? Ovalado tres. Entonces, ya están como cogiendo un orden. Un orden. Entonces, tiene ovalado uno o ovalado dos y ovalado tres. ¿Sí? Entonces, sí, así es. Acá cuando coloco ovalado tres, estaría bien. Si cambio ovalado dos, ¿cómo cambiar? Si cambio ovalado uno, ¿cómo cambiar? Si cambio ovalado dos, ovalado tres, ovalado dos, ovalado uno, ovalado dos, ovalado tres. ¿Sí? O si quisiera trabajar un botón tipo circular. ¿Bien? Entonces, digamos que nos vamos con cuál. ¿Qué ustedes definen? Ovalado, no sé, cuál. Ovalado uno estaba bien. Ovalado dos, me gusta más. Ovalado tres, que creo que es porque lo trabajamos harto. Ovalado tres. Ovalado tres. Este es ovalado dos. Ovalado uno. No, ovalado uno. Vamos a trabajarlo con ovalado uno. ¿Bien? Ovalado uno. Entonces, me voy con, ¿quién acá? Acá me voy con ovalado uno. Ovalado uno. Eso. Ovalado uno. Ovalado uno. Pero si yo miro ovalado uno. Ovalado uno. ¿Sí? Entonces, no me está cogiendo ahí ovalado uno. El color del contorno. Ovalado tres, ¿sí lo está cogiendo? Está un poco ovalado dos. El color del contorno, no. Ovalado uno, no lo está cogiendo. ¿Por qué? No me lo está cogiendo. El color del contorno. ¿Bien? Miren, de este señor aquí. El color del contorno no me lo está cogiendo. Así como me lo estaba cogiendo acá. Bueno, entonces, aquí. Aquí tengo las referencias absolutas. No quiero que tenga más referencias absolutas. Ancho, alto, background. Ancho, alto, background. Y no me está cogiendo bien los colores. Que quiero que trabajen desde aquí. No me está cogiendo los colores. Ni siquiera si trabajara acá en vez de tipo ovalado, sino que si a tipo circular. Circular. Tampoco me está cogiendo los colores. Hay que ir a ingresar. No, acá ya debe estar cambiándose todo el diseño que se está tomando. El diseño es tipo botón. 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 B-T-T-O-N. Botón ¿Quién? O al lado. Uno, a ver. No. O al lado tres. Otro, a ver. El color no me está cogiendo. Y ese color no me agrada. Background. El background de ese color. Mira que acá ya están apareciendo. Entonces, cuando voy a la línea de atributos. En la línea de atributos y miro el background. El background. Acá ya me aparecen los que yo definí. Los que estoy definiendo. Los que estoy diseñando. Diseñé botón circular. Botón ovalado. Botón ovalado dos. Y botón ovalado tres. No sé por qué no lo está cogiendo. Botón ovalado está copiado mal. Botón ovalado tres. Acá vamos a limpieza. El proyecto. Rebuild project. ¿Vale? Botón ovalado tres. Si voy a la línea de atributos. Y miro los backgrounds. En el background. De quien? De este botón. El botón. ¿Sí? Aquí en el background debería aparecer ya. Ovalado tres no aparece. Bueno. Ovalado uno. Circular. Ovalado dos. Pero el colorcito ese de fondo no me está grabando. Ese colorcito azul no me está grabando de fondo. ¿Qué vamos a hacer aquí para cambiar ese colorcito de fondo? Background. El background. Y el background que sea. Color. Color. Ahí sí cambió. Ah, no. Pero acá en el cambio fue todo. No, señores. No quiero que quede así. Sino que quiero que quede con el ovalado dos. Ovalado dos. Pero ese colorcito de azul en el fondo no. Ahí se las debo. Esas sí se las debo. ¿Sí? Debería estar tomando el fondo azul. ¿De quién? Debería estar tomando el fondo azul del que se esté mencionando. El diseño que se esté mencionando. Yo estoy mencionando botón ovalado dos. Estoy mencionando este diseño. O sea que ese diseño, botón ovalado dos, debería tomarse como este. O botón ovalado uno. ¿Sí? O botón circular. O botón ovalado tres. Me gusta más como el botón ovalado tres. Botón ovalado tres. Pero el diseño del colorcito no me gusta. El diseño de ese color morado que está viéndose en el botón. No me está gustando. Eso hay que como mejorarlo. ¿Vale? Hay que mejorar ese colorcito. Porque para eso estamos definiendo unos. Text color. Text color. Color. Unos colores. ¿De quién? Unos colores de lo que se traía del diseño. El botón. Text color. Text color del texto. No. Esto debe estar por color. Está por color. Sí. De color. Color. Por acá está uno que dice color. Color. Atributos declarados ya. Atributos declarados. FFF. ¿Qué sería? Sería negro. ¿Por qué sale ese morado? Bueno, no sé. Tengo dudas de ese morado. Ahí les queda una tareita mía. Para arreglar ese morado de donde ser. Bien. Bueno, así ya se está determinando el diseño del botón que debería hacer con el color que yo quiero. ¿Sí? Con el botón que quiero. ¿Y qué me faltaría hacer ese botón? Faltaría como integrarlo. Sí. Integrarlo. Al design. Bien. Vamos a integrar ese botoncito al design. Entonces, integrámoslo como por acá. Bien. Vamos a integrar. Entonces, para integrarlo. Para integrar el botón, acuérdense, tiene que integrarse este señor a este señor. Y este señor tiene que integrarse a este señor. Y este señor tiene que integrarse a este señor. Y este señor a este señor. Bien. En este momento, ¿qué está integrado? Este está integrado. Es con este. Esta línea. Entonces, esta línea lo primero que tengo que hacer es borrarla. Ya te respondo, Camilo. Ya entrega. La ahorramos. Y aquí. Ya te respondo, Camilo. Ya va. Lo empiezo a integrar. ¿Vale? Ahora, de este, lo integro a este. De este, lo integro a este. Y de este, lo integro a este. Bien. Ahí ya quedó integrado. Ya quedó integrado. Ahora démosle una distancia. Si usted le había hecho una distancia de 20. Pues démosle también una distancia de 20. ¿Vale? Démosle una distancia de 20. Démosle una distancia que si hay, ¿cuánto? De 20. La distancia de este señor. Señalémoslo. Esta distancia creo que quede como una distancia de 20. La distancia aquí. ¿Dónde está? Está aquí en Layout. Entonces aquí. Está la distancia. Acá arriba, no alcanzo a ver. Esta distancia. Quiero que quede, no este número que está apareciendo, sino que le voy a copiar 20. 24, coloquémosle a un 20. Ahí está bien. ¿Sí? 24 no. Sino que sea 20. Ya que en el código, cuando veamos el código tipo split, ya acá aparece una distancia. ¿Quién? De ese botón. Que era el botón como se llama el identificador de ese botón. Era el botón 7. Que tiene una distancia de 20. De P. ¿Sí? Tiene una distancia de 20 de P. Ahora, verifico que el botoncito está integrado. ¿Con quién? Que el botoncito está integrado con la parte de arriba. El techo de arriba. Con el piso. Que el botoncito está integrado a mano derecha. Que creo que todavía no lo ha integrado. A mano derecha. Pero aquí. Sí, ya está integrado a mano derecha. A mano derecha está integrado. A mano izquierda también está integrado. Entonces, mire, está integrado a mano izquierda. A mano derecha. A mano superior. Y a mano inferior están integrados. Pero quiero que la cajita se autoadapte al contenido. Entonces, por ahí había algo. ¿Se acuerdan? El código que era en el XML. No era. ¿Era con quién? Era con grab. Con grab. Tipo grab. ¿Se acuerdan? Esto era. Tipo grab content. Entonces, ¿en dónde? En el layout width y layout height. Entonces, busco el botón. En el layout width y height. Y digo que sea grab content. Y grab content. ¿Listo? Entonces, ahí ya se está adaptando a el texto. El texto es el que está dando el ancho y el largo. Bien. Estarían del texto el ancho y el largo. Y el color me queda pendiente. Ese color. Ese colorcito que me está muy agradable. Bien. ¿Qué hora es? En las cuatro. Ya vamos a salir a descanso. A receso. Tres y cuarenta y ocho. Vamos a salir de receso en un momentico. Ya quedó este adaptado arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda. Y tipo grab content para que se autoadapte el ancho y el largo del botón. Frente al texto. Bien. Bueno, compañeros. Yo creo que con esto está bien. Por el momento. Estaría bien por el momentico. En vez de que salgamos. O sea, en vez de un hola mundo. Pues que vamos a cambiar esto. ¿De acuerdo a quién? A esto. En vez de restaurantes. Pues que sea restaurante app. No, sino super make app. Sí, por ahí tenía un nombre que era super mac app. Hagámoslo. Pues sí, hagámoslo. Es que yo esta la quería trabajar para los de electrónica. Que les estoy haciendo una aplicación remota de laboratorios. Que entren desde el celular y pueden hacer aplicaciones remotas. Entonces, en vez de esto. Hola mundo. Vamos a colocar que. Bienvenidos. En vez de hola mundo. Le voy a cambiar aquí. Le coloca. Acá le colocó que. Signo de admiración. Cierra admiración. Signo de admiración. Cierra admiración. Y le coloco. Bienvenidos. ¿Listo? Bienvenidos. Las admiraciones se me fueron. ¿Dónde están? Además, les cuento aquí las admiraciones. ¿Quién cierra y abre? Cierra y abre. Cierra. ¿Qué? ¿Qué dice ahí? A un beso. Bienvenidos. A un beso. No, a esperar. ¿Cómo así que se me va a cerrar esto? Entonces, bienvenidos viene con, ¿con cuál? Con este. ¿Qué abre? Ah. Y, bienvenidos. Y el otro que cierra. Listo. Ahí está esta. Bienvenidos. Entonces, guardemos esto. Control S. Bienvenidos. La aplicación para sus clientes. ¿Dónde la colocamos? Coloquemoslo en este. ¿Cuál es este? Este es quién. TextView 1. TextView 2. Voy a colocar acá en vez de esto. Les voy a colocar la aplicación para sus compras. ¿Listo? Claro que esto queda muy grande. O sea, que el texto, el tamaño del texto, aquí tengo que cambiarlo. El texto, cuál es el tamaño del texto acá. También el texto hay que cambiarlo. 36. No, sino que sea un 24. Listo. La aplicación para sus compras. Listo. Siguiente. Iniciar sesión. Entonces, en vez de ingresar, bueno, ingresar o iniciar sesión, como ustedes quieran. Trajenlo así como está entonces en nuestro mock-up. Entonces, acá en vez de ingresar, vamos a colocarle iniciar sesión. ¿Vale? Iniciar sesión, ya. Ahora, 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 ¿qué más tengo? Este ya, este ya está. Este ya está. Este botoncito ya está. Este no me lo van a hacer. Porque es cuando ustedes van a ingresar a la aplicación y se van a registrar. Muchas veces se pueden registrar con Google, con Facebook o con un botón de un correo electrónico. No. Estos no. Tampoco esta. Falta la imagen del restaurante. ¿Sí? Falta la imagen del restaurante y colocar el nombre. ¿El nombre de quién? De la aplicación. O sea, que el nombre de la aplicación para su caso, Lida, es Super Mark App. ¿Listo? Bien. Ya. ¿Qué más vamos acá? Entonces, organizar esto. Organizarlo. Vamos a organizar esto como. Entonces, de acuerdo a esta, primero, esta debe estar arriba. Eso hay que redefinir todo eso. Si hay que redefinir. Si hay que ahorrar todas las. ¿No las subimos? No. No las subamos. Pues hallamos otra más bien. Aquí coloquemos quién. Aquí en vez de bienvenidos, coloquemosle. ¿Cómo le? ¿Cómo le quiere? Espérense. ¿Lo que dice quién? No. Control J. Ingresar. Muy bien. En vez de bienvenidos, vamos a colocar el nombre de la aplicación. ¿El nombre de la aplicación es quién? El nombre de la aplicación va a ser. Va a ser. El nombre de la aplicación va a ser. ¿Quién es? Va a ser Super. Mark. App. Arriba. Kino. Arriba quedó ya. Super. Mark. App. Ahora. Abajo viene el. Acá venía. Vendía aquí. Bienvenidos. Entonces, este. ¿Quién es? Este va a ser. Este va a ser. Bienvenidos. Va a ser. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Sí? Listo. Bienvenidos. Pero este sí. Yo le cambié la letra. Le voy a dejar con el mismo tamaño de la letra. Esta es 36. Entonces, le vuelvo a dejar 36. 36. S.P. ¿Listo? Bienvenidos. Bienvenidos. Esta es Vue 2. Aplicación para sus compras es Test Vue 3. Y ya. Y para. Entonces, de acuerdo a esto, la imagen viene arriba. Bien, señores. Entonces, la imagen la mandamos para arriba. O sea, que hay que redefinir esas dimensiones. ¿Sí? Esta imagen debe ir para arriba. Entonces, si la imagen va para arriba. Veémosla por acá. Bajemos el resto. Bajo esta. Bajo esta por acá. Esta las. No, esta ya la tengo que desintegrar. Acá está integrada. ¿Ven que está integrada? La tengo que desintegrar. Entonces, busco cuál es esa integración de la imagen para desintegrarla. ¿Dónde está? Entonces, desintegrémosla. ¿Dónde está? Está acá. Todo esto lo borro. Esto lo borro. Esta la borro. Y esta la borro. O la puedo borrar desde el código. Entonces, me voy al código. También la puedo borrar desde el código. Entonces, todo lo que me estaba integrada, las borro. Entonces, esto lo borro. ¿Sí? Allá está borrada y se desintegró. O sea, está desordenada esa. Está desordenada esa. ¿Vale? Bien. Pero este tipo de design está desordenada y quiero que aparezca por dónde. Como por aquí. ¿Vale? Y ahora sí la integro. Tengo que integrarla. O sea, todo se me desordineó. Toca volver a integrar todo. Toca volver a integrar todo. Todo este botoncito por aquí. Este no lo he desintegrado de la imagen. Entonces, el botoncito. El botón. Tengo que desintegrarlo de la imagen. Todo esto hay que borrarlo. Y volver a hacer integración de todo. Entonces, el botón. Todo lo borro. ¿Listo? Ya está sin integrar a nada. Ahora lo dejo por aquí. Bien. Voy a borrar todas las integraciones. ¿Sí? No quiero dejar ninguna porque estoy redefiniendo las. Estoy redefiniendo como toda esta vaina. Entonces, digamos que. Tengo que ahorrar todos para que quede bien esta vaina. Esto se borra. Esta se borra. ¿Listo? De aquí. También esto se borra. Esto se borra. Esto se borra. De aquí. Y esta se borra. Esta se borra. Esta se borra. Y de aquí. Está todo fuera. Y de aquí. Esta. Esta se borra. Esta se borra. Y esta se borra. Bien. Entonces, empezamos a integrar otra vez todo. ¿Sí? Empezamos a integrar esto todo. ¿Cómo era? ¿Cuánto era aquí? Esta es la primera. Esta dejémosla como en el centro. Esta dejémosla centrada. Esta dejémosla centrada. Y esta dejémosla centrada. Y la imagen. Esta. Bueno, esto es una ñapa. Centrada. Entonces, esta. ¿Esta quién es? Esta es imagen V1. Y esta es imagen. No. Esta va a ser imagen V1. Esta va a ser imagen V1. Esta va a ser. Me tocó colocarle 1, 1. Porque esta se llama 1. Y esta va a ser la imagen 2. Esta va a ser la 2. Entonces, ahora sí. La redefino y la coloco bien. Entonces, ¿cómo quedan ordenadas? Bien. Esto es 1. Y si miro el árbol de componentes, ya están bien definidas. ¿Quién es esta es V1? Este. ¿Quién es esta es V2? Este. ¿Quién es esta es V3? Este. ¿Quién es imagen 1? Imagen 1 debería estar arriba. Imagen 1, ¿quién es? Esta. ¿Quién es imagen 2? Esta. Bien. Entonces, ya cojo imagen V1. Imagen V1 la integro al... ¿A quién? Al Constraint Light. Imagen V1 la integro al lado derecho. Imagen V1 la integro al lado izquierdo. Ya ahí quedó bien. Después, Super Magic, ¿la integro a quién? Al techo. Espera, ahí no la cogí. No la cogí. Ahí la integro al techo. La integro aquí. Y la integro aquí. ¿Después quién? Este. Me integro... Este arriba. Este acá. Y este aquí. Y este aquí. Después este. Te integro acá. Opa. Este lo integro. Opa. Acá. Este aquí. Y este aquí. ¿Listo? Y después, pues, de esta la ñapa. La ñapa para que digan si estamos en escena. Aquí. Lado derecho lo integro. Lado izquierdo. Opa. Lado izquierdo lo integro. Y... Y esta si la integro es con el piso. Ya está integrada el piso. Bien. Ya quedó todo integrado. O sea, que si mueve esta, todo se mueve. Si mueve esta, todo se mueve. Entonces, primero le voy a dar un tamaño. Esto no sea 16. Le voy a dar el tamaño que esté de arriba o abajo. Que haya unos 30. 30 de p. ¿Listo? Después Super Make va a quedar con... Con nada. Diferencia de aquí a aquí. ¿De cuánto? Espera. ¿Esto quedó centrado o no quedó centrado? ¿Esto quedó centrado? ¿Dónde está el eje central? Aquí está el eje central. Ahí quedó centrado. Ahora Super Make va a quedar ¿cuánto? Digamos que esta quedó a ¿cuánto? Esta quedó a 28. No, no me gustó 28. Definidas. 30. Cerradas. ¿Esto va a quedar a cuánto? Digámosle que esta va a quedar a... ¿Cuánto? Digámosle que va a quedar a otros 30. ¿Les parece a otros 30 o no? Coloquemosle que a cada uno 30 también haya. ¿Bien? Ahí ya quedó como centrada. Ahí está en 28. Quiero 30. ¿Listo? Entonces quedaron las dos con su techo. Una distancia de 30. La siguiente la voy a colocar a una distancia como un poquito ya más pequeña. Voy a ponerle una distancia de 20. Acá. La distancia de 20. Ahí ya me quedó 20. Entonces de aquí al techo está 20. Acá también va unos 20. Pongámosle una distancia acá de 20. Y después esta otra distancia pongo en el otro 20. ¿Bien? Y esta ya quizá al final pongo en más distancia. Esta distancia ya pongo en el otro 50. Le coloque 50. Es que no se alcanza a notar acá. Ahí estoy colocando 50. Y acá no aparece 50. ¿Sí? Ya. Yo creo que quedó ya. Ahora si la comparan con el mock-up. ¿Qué opinan? ¿Cómo la ven? Yo veo que sí. Ya tiene toda la apariencia. ¿Sí? Ya la tiene. Toda la apariencia. ¿Ven? Ahora que qué. Que ese botón iniciar sesión todavía sigue con ese morado al fondo. Que no la he podido arreglar. Esa es mi tarea. Yo cuando tomé ese botón. Ese botón. Ah, mira. Ahí la embarra. Ahí. 20. Ese botón es que al ver el código. ¿Puedo ver el código? Sí. Al ver el código. ¿De quién? De ese botón. Lo tomé con el diseño de los botones que son botón ovalado 3. Sí. El botón ovalado 3. Entonces. Si yo miro botón ovalado 3. Que acá me toca salirme desde esta perspectiva. Si voy a botón ovalado 3. Ah, ma. Acá. ¿Listo? Si voy a botón ovalado 3. Yo desde el botón ovalado quería dar unas definiciones ya de color. Unas definiciones de tamaño, forma, ¿sí? Pero. Pero. Por algún motivo. Que no es que se sea desconocido. Sino que no se ha explicado. Y que es mi tareita. Entonces. Ese botón. ¿Dónde era? En recursos. Está en drawboard. ¿Cierto? Que era botón. ¿Cómo se llamaba ese? Era botón. ¿Botón quién era? Se me olvidó el nombre. Era tipo. Diseño. Botón ovalado 3. Botón ovalado 3. Entonces, mi botón ovalado quería que saliera así. Quería que saliera así. Quería que saliera así. Con esta forma, color, límites de línea. Pero, bueno. No, no he podido. No este botón. No este botón. No este botón. No este botón. Sino botón ovalado 3. Quería que saliera así. Pero, bueno. Ahí, ahí, ahí. Es mi error. Que vamos a arreglar la próxima sesión. Para que el color. Ese text view. No quede en ese morado. Sino que quede como negro. Que quede como negro. Y eso. Pues yo ahí. Tengo esa tareita. Pues para ese señor. Eso es mi tareita. Es mi tareita. Es mi tareita. Eso es mi tareita. Para que esto no me coja ese morado. Sino que esto me coja el color que había definido desde antes. ¿Ya? Pues así ya ustedes tienen una aplicación. ¿Sí? Acá le pueden cambiar la imagen. Acá le podemos cambiar la imagen. Y pues no sé. Le pueden dar la imagen que quieran. Digamos que el señor Pixero. ¿Se acuerdan del Pixero? Que ese Pixero no se ve bien. Porque no es una imagen de transparencias. Pero podría ser. No sé. La imagen corporativa que ustedes van a llevar a su SuperMade. ¡Ey! Su SuperMade. Digamos. Descarguemos una imagen. Sí. Descarguemos una imagen. Buscamos una imagen de SuperMade. Busquemos una imagen con transparencias. SuperMade. Con transparencias. Entonces en imágenes. Me busco una imagen de SuperMade. No. No me gustó esta caricatura. Espero que sea transparencia. ¿Qué hora es? Ya me quedan 20 minutos. En transparencia. No. Esto no. No me gusta nada. Pobre. Ah. Yo tenía una imagen de estas acá. Venga. Yo tenía una imagen de estas por aquí. Venga. A ver. Yo tenía una imagen por aquí. en un supermercado. En mi carpetica de escritorio. Donde dicen gráficas. Yo tenía una imagen. Que podía servirnos. Acá. Entonces. Por acá había una imagen de una. De un supermercado. Yo escarbí en una. Como bonita. No. No sé dónde la puse. No sé dónde la puse. Parecía esta imagen. que me hizo traer en cuenta esto. Parecía una imagen como este. No. No está acá. Está acá. Bien acá. Por ejemplo. Parecía esta. Sino que esto qué. Esto qué viene. Qué tipo de extensión es esto. Esto qué es. Qué tipo de imagen es esta vaina. Esto qué es. Imagen JPEG. Bueno. Guardémosla. La guardamos en el escritorio. Donde yo tengo mis imágenes. Podría guardarla. Pero. Creo que eso va a tener problemas con transparencias. Entonces. No sé. En transparencias. Acá. Coloquemosle como en transparencias. En. Transparencia. A ver. Vamos a ver qué nos aparece ahí. ¿Será que esta está en transparencia? No. Creo que no está en transparencia esta. Esta. ¿Qué opinan de esta? Pero acá viene esta parte de abajo. Esta sombra. Que es el derecho de autor de esta imagen. Y nos daña todo. Pero podría ser esta. Me gusta esa. Ah. Miren esta. Esta está en transparencias. Esta está en transparencias. Guardémosla. Guardar la imagen. ¿Cómo? Acá. Supermercado. Ahorita la subo. A la carpeta. Donde estoy metiendo todas las imágenes. Super. Me. Ahorita la subo. Y viene en transparencia. Super. Maqui. Super. Maqui. ¿Vale? Entonces subámosla de una vez a Drive. Subámosla en Drive. ¿Dónde están sus gráficas? Subámosla en Drive. Yo las coloqué ¿en dónde? A ver. Yo las coloqué en la guía de aprendizaje. ¿No? Entonces subámosla a la guía de aprendizaje de Atsi. ¿Dónde está? Chum, chum. Guía de aprendizaje. Está en Android 1. Guía de aprendizaje aquí. Imágenes guía. Entonces acá voy a subir esa nueva que acabo de descargar. Subir. ¿Cuál es? Escritorio. ¿Dónde está? Gráficas. Que se llama Supermarket. Que está en transparencia. ¿Dónde está? ¿Es esta? Sí. Esta. Allá queda. Y ahora la voy a linkear ¿a dónde? La voy a linkear a la aplicación. La linkeo a la aplicación. Entonces la voy a linkear a la aplicación. Voy a cambiar la imagen. En vez de una pizza. Voy a colocar. En vez de una pizza voy a subir ¿quién? Voy a subir esa que acabé de descargar. Esto yo lo hago como es una fase de academia. Pero si ustedes fueran a vender un producto. Esas imágenes tienen que ser hechas por ustedes. Que los derechos de imágenes sean de ustedes. Porque ustedes van a vender un producto. O sea que el dueño de esas gráficas les podría decir. Páguen por usar mis imágenes. Están usando mis imágenes. Páguen por usar mis imágenes. ¿Yo dónde tengo esto acá? ¿Supermarket? ¿Cómo era que la había puesto? ¿Quién era? ¿Está la de G? ¿Dónde? No. ¿Gráficas? No quiero esto. Quiero subir. ¿Quién? Quiero subir es... Se llamaba Supermarket. ¿No? ¿Por qué no está? Cancelar. ¿Por qué no está? A ver. Importar. ¿Cómo se llamaba? Ahora un explorador de Windows. Ahora un explorador de Windows y me cercioro. Ahora un explorador de Windows y me cercioro que en escritorio. ¿Cómo es que se llamaba esta vaina? Era gráficas. ¿Qué en gráficas? ¿Cómo es que se llama la imagen? Se llama... ¿La imagen cómo se llama? Se llama... No, ni Supermarket no. Era Supermarket. ¿Dónde está? Está acá. Supermarket. Supermarket. ¿Qué buscar una que diga Supermarket? Supermarket. ¿Dónde está? Supermarket. Acá está. Listo. Ingresa. Esta es la que quiero. Next. Importar. Y entonces, como ya está importada, esta es la que voy a usar. ¿Ok? ¿Qué pasó? No. No. No, 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 no. No se está viendo con transparencia. Y me pareció que era transparencia. Pero no está viendo sin transparencia. Me salió con una cuadrícula. No. ¿Será que no se puede? ¿Abrir con quién? Abrir con... Abrir con Paint. Abrir con Paint. ¿Dónde está el con Paint? ¿Vale? Joder, madre. No. Eso no tiene transparencia. Así es una cuadrícula. Ahí. Es una imagen con una cuadrícula. Y pensé que era una de transparencia. Pues, tomemos... Tomemos esta. Esta la abro con Paint. Y le quito esta parte de abajo que no me gusta. Abrir con Paint. Y aquí en Paint le voy a quitar esta parte. Toda esta partecita de abajo que no me gusta. Entonces, le voy a quitar toda esta partecita de abajo. Ahí se la quité. ¿Vale? Y... Como quiero que me quede bien. Aquí creo que ya queda bien. Entonces, ahí la guarda. Guardar como que... Y mi Supermarket JPG. La voy a cambiar a un PNG. ¿Sí? Y mi Supermarket PNG. La subo acá. La subo a Drive. Yo no me acuerdo ya ni dónde tenemos eso. Acá no. ¿Dónde la tenía? Aquí, imágenes. Mini Supermarket. Acuérdeme. Entonces, nuevo. No, cancelar. Nuevo. Subir. Archivo Mini Supermarket. ¿Cómo es que se llama? Mini Supermarket. ¿Dónde está? ¿Es esta? No. ¿Dónde la guardé? ¿Dónde la guardé? A ver, ¿cómo la guardé? A ver. Archivo. Guardar como. Mini Supermarket. Pero la guardé fue en otro lado. Se voló para otro lado. Entonces, vamos para escritorio. La guardo en. Gráficas. Y acá esta se va a llamar así. PNG. Creo que. Listo. Mini Supermarket PNG. Mini Supermarket es la que tengo que subir que sea PNG. Mini Supermarket. Que no tenga esta partecita gris. Que no tenga esta partecita gris. Sino que sea esta que ya no la tiene. Que es la que acabé de editar. ¿Listo? Entonces. Es Mini Supermarket PNG. Bien. Ahora sí. Voy acá. Mini Supermarket PNG. Voy al Android. Viene en Android. Cambio otra vez la imagen. La cargo. Otra vez la cargo. Entonces voy a cargar una imagen. ¿Quién va a ser? Va a ser. ¿Quién era? Mini Supermarket PNG Mini. Esta. Es esta. ¿Listo? Miren que ya no tiene la parte de abajo. Ya no tiene la parte de abajo. Next. Y es esta. No importa. Y la señalo. Que es la que quiero trabajar. ¿Dónde está Mini Supermarket? Es esta. Es la que quiero trabajar. Ok. Bien. Creo que quedó como mejor. Ahora. Creo que quedó mejor. Pero quedó muy pequeñita. ¿No les parece? Hay que adaptarla. Hay que adaptar eso. Que quedó muy pequeña. Sí. Quedó muy pequeña. Creo que eso. Hay una forma para adaptarla por aquí. Que es de. En todos los atributos. Se llama. Por aquí. Visibilidad. No. Se llama. Está muy pequeñita esa imagen. Sí. Yo. Rápidamente. ¿Cómo es que se llama esa? Sí. Esa se llama. Esa se llama. Porcentaje. Algo que era como de adaptación. Estoy buscando escala. Escala. Tipo de escala. Tipo de escala. Si no la quito. Si no la ahorro es de coin. Si no me sirve. Central Group. No sé. Fight Center. Tampoco. FitXY. No. Centrada. Tampoco. Start. Tampoco. FinEnd. No me gusta. Center. Central Group. No sé. bueno, pero entonces acá sería como agrandar la imagen y otra es redimensionar toda esa vaina así, ya listo, bien guardemos todo, control S y clip F10 para correr clip F10, pero primero lo voy a cambiar la apariencia para que ustedes puedan verlo desde el lado, así, para que se puedan ver mejor acá y acá veo como un zoom bien, y acá veo como un zoom bien, y acá ya lo corro entonces con Cuerce corre con control S, guarda chifre F10, corre venga, acá empieza ya a correr, no sé si está corriendo bien, voy y miro en acá hay un emulador, pero acá hay un ¿dónde está el emulador? acá hay un emulador, abajo en la pantallita de abajo